muy buenas a todos señores qué tal están espero que muy bien el día de hoy porque tenemos un montón un montón de novedades en relación a gel divers lo cual está genial ya ha sacado en youtube porque saben que las emisiones aquí en directo las hacemos tanto en tweets como en youtube pero en youtube ya ha sacado dos vídeos informativos uno sobre el bono que bueno ver un poco analizar un bono inicialmente vale en una primera toma de contacto y luego sobre las seis mejoras existentes nuevas que han metido en la nave porque han metido unas mejoras que se veía que estaban probando estos días que hacían se veía un poco que estaban haciendo y bueno ya lo han venido además va a hacer falta van a hacer falta un montonazo de materiales ya lo aviso van a hacer falta un montonazo materiales para estas mejoras yo inicialmente he decidido hola está hola star killer costa este un abrazo te un saludo hay que ir a ir a formar así ahora haremos el grupito para ir a formar yo personalmente de todas estas que hay aquí la que más me interesa inicialmente esta de los morteros me interesa mucho esta de los morteros la verdad que sufran un menos un menos daño con las explosiones con las explosiones creo que está buena está el tesla me apetece bastante está mejor esta otra mejora que la combustión mejorada creo creo que puede ser muy buena es posible la primera que compre y luego las otras las otras tres están bien ya ha hecho un vídeo al respecto de ello las otras están bien pero bueno eso se trata de diciendo era el tesla y yo uso mucho el tesla como uso mucho el tesla voy a meterle más cañita esto voy a meterle más cañita al otro vale a mí el tema de la absorción como digo de explosiones de esta me gusta bastante y me gusta mucho la del fuego yo no uso el lanzallamas en la pal lo suelo usar mucho contra los bichos con lo cual un 25 por ciento de año se nota pero me lo que me hace dar muchas vueltas al tema son las las minas incendiarias las minas incendiarias en el fondo están subiendo un 25% más de daño las minas incendiarias y esas sí me parecen muy buenas esas sí me parecen extremadamente buenas vale luego tenemos otras por aquí el reabastecimiento de munición bueno pues que a la larga pues que vas a tener más munición en estas armas en concreto que tienen aquí que está muy bien si las usas yo es que muchas de éstas ya no las uso tanto en la del control atmosférico ésta no está nada mal para estos dos tipos de orbitales porque estos dos tipos de orbitales suele extenderse mucho el radio donde donde funcionan lo que pasa que un 15% creo que es poco y las estrangemas de águilas que sueltan varias bombas soltarán una bomba adicional esta vez que las los águilas suelten no todas claro porque la de 500 kilos la de 500 kilos no va a soltar dos de 500 kilos estaríamos bueno no estábamos ahí ya pero sí que está bastante interesante a mí de drogas que me gusta más es la incendiaria de incendiaria me parece muy buena la de la torre tesla que yo la terla la uso bastante y lo pasa de la torre tesla yo me da cuenta que contra automatas no sirve entonces si yo ahora estoy luchando más contra automatas que contra bichos la torre tesla contra automatas no termina de servir tanto en cambio las torretas terminan serviendo para todos si voy a comprar esta yo he hecho voy a comprar este precio comprarme esta vale vamos a hacer esta mejora ok y me quedan bolas porque la del medio la del medio ya no tengo ya no tengo de la del medio con lo cual tendré que formar ahora vamos a otro punto que todos sabéis que hoy hay bueno hoy en la tienda para no hay nada nuevo en la tienda es lo mismo que siempre vale son rotaciones de cosas que han metido en la tienda pero en el bono sabéis que tenemos el bono el cual yo ya he comprado cositas vale el democratic detonation ya comprar cositas como la granada que ahora la probaremos porque la granada yo pensaba que era una granada te remita no una granada térmica entonces yo no sé yo la probaré a ver qué es lo que hace esta granada y ya está tenemos el arma ya tenemos una de las armas nuevas y 22 de las armas nuevas ya las tenemos para ir a probarlas vale y ya estamos en la tercera página con lo cual rápidamente a lo largo del día de hoy probaremos todo si probaremos todo también tenemos que probar esto que lo probaron que esto es muy sencillo esto hace que las extracciones sean más rápidas creo en llegar la lanzadera por la lanzadera me la lanzadera va a llegar en tres minutos pues igual llega en dos minutos y medio pues básicamente es eso vale lo que lo que va a ocurrir me gusta mucho la armadura del final este pistolón el de las granadas también tenemos que probarlo lo probaremos hoy y hasta para ello y como vamos a luchar contra automatas primero vamos a probar las cosas contra automatas ahora haremos grupo ya acuérdense que el que quiera unirse lo puede hacer yo voy a ir invitando gente aquí que quiera unirse y el que quiera unirse que se una que hay gente que veo que está en grupos de cuatro y me da como mal rollo invitarlos vamos a ir con lo siguiente hoy vamos a llevar esta arma nueva la adjudicadora un rifle de tirador un rifle de tirador de año 80 capacidad 25 retroceso 50 frecuencia 550 o sea no tiene una cadencia tremenda y por ahora y perforación de armadura media esto es lo que me gusta este es el punto este es el punto perforación de armadura media estará bueno no estará bueno lo veremos en unos instantes el arma bueno ya la estoy llevando últimamente el pistolón lo voy a cambiar voy a llevar esta hasta aquí y la granada vamos a llevar la nueva la granada térmica térmica si es que es térmica os han equivocado y es térmica porque yo juraría que era una granada térmica a la que yo vi en el vídeo la que tiraba no lado que la que tiraban la que le echaban a la gente juraría que era una granada térmica pero bueno vamos a dejarlo y de armaduras pues bueno ya tenemos alguna de las nuevas de hecho tengo dos de las nuevas una es esta que está súper chula es una armadura ligera como vamos a ir contra automatas pues yo no voy a llevar esta armadura ligera obviamente no ahora y la otra armadura que hemos desbloqueado que es la otra que es pesada no encuentro con la otra esta esta es la otra esta es una armadura intermedia vale es una armadura intermedia que aumenta el alcance y proporciona 50 por ciento de salud a las extremidades la verdad que yo las intermedias no las suelo usar contra automatas pero la voy a llevar para que la vean la voy a llevar yo prefiero usar pesadas pero la voy a llevar y luego en cuanto a cascos cascos los nuevos este no es uno de los nuevos creo este veámoslo bien hola alan cómo está cómo estáis todos muy buenas vale el tema de los cascos aquí con unas cosas el tema de los cascos hay que no lo quiero ver en el bono lo creo ver vale tenemos este casco que no lo he pillado que es como un casco minero y tenemos este casco que si lo pillé que era el que estábamos viendo vale el casco que estábamos viendo de momento sí o sea era ese el que yo el que yo decía vamos a estas armaduras le puedes poner el casco que tú quieras este sería un casco nuevo no va con esta armadura va con la otra vale de hecho con esta no sé cómo queda con esta no sé cómo queda pues la capa no me comprado creo que no me compran una capa nueva de las que hay no he cogido ninguna capa nueva podemos poner cualquier esta le queda bien a este porque va como como a con ese color le queda bien lo voy a dejar de momento con esa o esta esta me gusta si esta me gusta a mí más esta bueno entonces vamos a ir con una armadura media como vamos a ir con una armadura media hoy ya tenemos el grupo completo que bueno misión de esta primera misión misión de esta primera misión bueno estamos jugando a nivel 8 no pasa nada y vamos a hacer una misión muy estás durísima vamos a hacer primero esto voy a probar el arma base vale hoy vamos a terminar probando todas las armas y armaduras del bono nuevo vale salto es realizado y vamos a hacer preparadas y como digo vamos a vamos a probar esta arma una vale para la adjudicadora vamos a probar esta en concreto y también voy a probar la granada está la esa granada también la voy a probar a ver qué tal va de hecho debería haber puesto mejor a esperar vamos a hacer una cosa porque vamos a hacer las cosas bien yo está armadura pase muy bonita ya la usaremos pero vamos a hacer las cosas bien había una armadura aumenta la inventaria de sal capacidad esta me gusta porque tiene más lanzamiento de granada vamos a hacerlo bien vamos a llevar una armadura que sea buena porque si no luego ando quejándome que es que no llevaba la armadura que tenía que llevar o cosas de esas y la armadura vamos a vamos a hacerlo bien venga vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien la capa da igual la adjudicadora dice yo jose escobar que no le convenció debería poner la hora fija en tus directos es que es muy difícil hacer directos a una hora fija a mí me cuesta mucho hacer directos a una hora fija porque como hago vídeos de una cosa hago vídeos de otra me informo de esto me informo de lo otro normalmente lo hago aproximadamente a la misma hora chicos eso sabéis que es así normalmente estoy siempre a la misma hora pero lo voy a tener en cuenta lo voy a tener en cuenta eso jose escobar lo voy a tener en cuenta voy a ver si me pongo serio con eso voy a ver si me pongo serio con eso bueno vamos a llevar las cosas que suelo llevar yo siempre a esta misión ya la probamos mira ahí van con las armaduras nuevas que bonito los dos servart y star killers llevan armadura de la nueva y cobalto lleva la que se está vendiendo hoy en la tienda vale cobalto lleva la que se está vendiendo hoy en la tienda pero la armadura está chula el casco el casco no me convence pero la armadura sí no sé es gusto eso es gusto o sea ahí ya cada uno es sobre gustos los sobre gustos ya sabéis que yo tengo aquí yo tengo aquí mi casco gel y tengo mi iluminati también tengo tengo un iluminati aquí conmigo adecuado yo por el momento las armas nuevas de una castaña para ver vamos a ver suele pasar en juan k ya estamos probando armas nuevas y estamos probando y recuerden que en la nave tienen seis mejoras para la nave nuevas con lo cual pónganse de nuevo como loco todos a pillar muestras muestras como loquitos muestras como loquitos porque hay que subir 6 yo ya subido una pero hay que subir 66 nuevas y algunas están curiositas y algunas están muy bien bueno ya estamos llegando patapum chimpum ahí llega un oscuro está de planta no me gusta no me gusta alfabeto está de juicio eres lo mejor de lo mejor bueno recuerden que estoy con el alma nueva ahora probaremos el alma nueva ahora probamos joder puta mierda para coger las cosas que verdad es que esto no puedo coger el alma tío ahí ya coño coño joder cómo estás todo cómo estás todo cómo estás todo nada eliminado me tocó me tocó el fuego el fuego me tocó y me mató hemos empezado hemos empezado muy mal hemos empezado muy mal hemos empezado muy mal bueno el arma no parece que haga mucho daño por lo menos a los bípedos que normalmente yo con el abrasador me los mentiro voy a tirar la granada si mira se le ha quedado la granada se le ha quedado en la pata en la pata esta arma este arma me parece que no va a ningún lado y llegando a nave por por el lado no me jodas tío voy a ponerse que se te toca y te mata este es tocar y te mata hola si no sin ver la granada le he metido la granada de seguir al mirando no viene es una granada termita realmente está mal traducido reforzando el arma es una mierda es una mierda el arma el arma es muy mala la granada tiene que ser contra los grandes o no o no si no mata un mediano como va a matar un grande la granada yo la estoy probando y ni siquiera mata un mediano la granada y tiene una cadencia al arma o sea tiene una tiene un retroceso el arma para ser un arma para ser un arma de mucha cadencia tiene un retroceso brutal estás saliendo de la zona de emisión la verdad a ver le he enchufado la granada a ver a ver a ver la granada mira 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 la granada no hace nada y que me ralentizo ah pues mira la granada lo tumbó la granada o fue mi compañero que estaba detrás esto de que no estén en el canal de disco me toma los cojones macho no cuando pruebas cosas no te puedes comunicar llevo una ahí hay un tanque el arma esta no es mala es lo siguiente es malisima ahí está mal lo de la cámara espera ya la arreglo ya arreglo lo de la cámara chicos ya arreglo lo de la cámara listo ya está arreglado lo de la cámara no me quedan granadas tío no me quedan nada y me han visto tío eh sí 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 ya se calma es una cosa de la cámara de la cámara del gato tío que la tengo que cambiar porque esa cámara no me ha gustado ni nada voy a venderla voy a comprar otra incluso va a costarme menos y mejor tío eso para que vean que no siempre lo caro es mejor tío dice el otro tomaste mucho café o qué no es la cámara que la cámara tiene dos versiones la cámara del gato normal y la virtual y no sé por qué a veces coge por defecto la virtual normalmente te lo revisó antes de los directos pero hoy con las prisas y las ganas de probar cosas no lo revisé bueno la granada puede que esté bien la granada puede que esté bien me ha quedado quien dispara a ese el arma es mala pero para mala pero mala tío a ver si tiene a ver tiene vamos a meterle a 100 metros tío el arma esta y vamos a hacerla no a 50 y automática a 50 a 50 y automática vamos a meterla bueno ahí ha mejorado eh ahí ha mejorado un poquito guapita mierda en serio va la granada mira la granada mira la granada tiene muchísimo retroceso para ser el tipo de arma que es un arma de este tipo un arma que que tiene mucha cadencia nunca debería tener tanto retroceso o sea para empezar mi primer análisis es que se han pasado de retroceso o sea como puede tener esta arma este retroceso que se te va para arriba es que mira 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 es una burlada de la ese arma nunca estas armas nunca deben tener ese retroceso ese retroceso es para armas con munición más pesada si no te haga me agacho me pongo de gas y ahí funciona mejor y vamos eso ya tiene penetración media será para mis huevos porque yo no sé donde penetra esta media la mente no penetra en ningún lado el arma de momento muy mala la granada hay que probarla más la granada hay que probarla más creo que la granada puede estar bien eh la granada creo que puede estar bien pero hay que hay que probarla más yo chicos los de mi equipo perdonadme si no les ayudó mucho pero como ando probando cosas mi vida por super tierra vale vale ahí está ahí está claro es que se supone que es un arma como no la puntería que vienen estos tienen una puntería ya tengo ganas de meterle una granada de estas a un tanque o de meter una granada de estas a un bicho orándote pero el arma muy mala y lo primero el abusivo el abusivo retroceso que tiene y lo segundo que las armas las municiones para tener penetración media pues yo lo voy a poner a 100 lo voy a poner a 100 y con el automático lo voy a poner al máximo el arma que se puede que se puede regular se puede regular un poquito y estas cosas macho cada vez maris y coger las cosas que estarás aquí hay y en este mi 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 en mi si mi mi también reforzando de momento me está pareciendo como dice nixon una basura toda lista para liberar no le veo bueno en nada no me estoy ni mirando de la misión yo me dejo llevar por el grupo porque como ando probando las cosas nuevas para empezar es un rifle que tienes que usar tumbado o sentado o sea no lo puedes usar de pie porque no tiene sentido ahí es que ese estaba ya medio muerto yo creo o sea no lo puedes usar no lo puedes usar de pie segundo a la hora de calibrarlo creo que la mejor opción es 100 metros es 100 y luego automático porque las otras opciones son bastante inferiores ahora que pasa mira hay que buena cuando estás tumbado mira que buena cuando estás tumbado puede que sea mejor este arma vamos a vamos a intentar analizar eso hola a todos los que vais llegando que no se os ha dado a Kano Suki ¿cómo estás? ¿qué tal tío? ¿cómo vamos? vamos a entender lo mismo disparar así que así y que así o sea en cuanto quizás hay que coger una armadura que tenga menor retroceso también y tiene muy poco cargador no esto es una mierda es muy mala esto es muy malo tío a ver le acabo de meter una termita a eso ah no no le di mira 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 va con una termita va con una termita se lo cargó se lo cargó señores la granada si vale la granada si la granada si vale la granada si el arma no el arma no vale ni para una pata de una mesa no vale para nada y tiene muy poca munición además o sea es como ridícula la munición que tiene pero la granada buenísima la granada chicos o sea la granada buenísima me ha encantado pero este arma ni mata los bípedos yo cojo el abrasador yo con el abrasador y los bípedos me duran dos balas como mucho pero fíjate aquí los bípedos estos no aquí cuando el arma ¿por qué? porque el arma no tiene penetración eso no penetra ni a mi prima tío mira pero la termita me ha encantado la granada me ha encantado la granada me ha encantado bueno la misión ¿dónde? porque estamos aquí haciendo un poco los gilipollas ah y la misión es aquí hay que apoyar activando mochila de salto activando terminal que manía con sacar armas tan malas aunque están rompiendo están rompiendo la dinámica que ocurre en muchos juegos de que las armas que llegan nuevas son las más rotas y luego las nercean están rompiendo esa dinámica a mi a mi a ciertas cosas de la postura de arrojez que me encantan dice no quiero ser pesado quizás te lo has preguntado ¿recomiendas comprar el par entonces? vale algo ¿qué par? ¿qué par? aquella más par ¿cómo están las nuevas armas? aquella más par aquella más par no entiendo lo del par el par de el par de que el pase nuevo ah el pase nuevo todavía no tengo una opinión formada de momento por las armaduras yo lo compraría por la granada por la granada esta termita yo lo compraría la granada es muy buena tío la granada es mira, mira, mira le voy a enchufar una granada mira, mira, mira mira la granada mira como mola como igual uy yo me voy de aquí el arma el arma esta el arma de la primera página señores no vale ni para rascatacas del cuarto baño señores si ustedes no tienen escobilla en el baño para limpiar el retrete cuando se ensucia usen esta seguro que rasca muy bien la mierda porque por lo que es para el juego no vale vale para rascatacas cuando iremos a las otras os lo diremos bueno una ya la tengo comprada la probaré este arma es una lástima porque el arma es bonita el arma es hermosa a mi este arma visualmente me encanta tío pero joder 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 lo mala que es y es que fíjense contra un vipero no le hace nada no le hace nada es que ni se ha dado cuenta ni que existo no le hace estoy intentando probar contra diferentes tipos de enemigos estoy intentando probar contra diferentes tipos de enemigos por parte este arvin el arma pero hola última recarga aparte está corta de munición eso es eso es típico en este juego en este juego te la pasas no tengo munición no tengo munición tengo recargado tengo recargado pero bueno eso es parte del juego eso es parte del juego eso es parte de la dinámica de diversión que tiene el juego me gusta solicitando de apoyo aéreo ya esta vez el enchufo hay mucho mucho por ahí no están difando hasta luego Lucas me voy por ahí solicitando un arma de apoyo tú dices usar así la mirilla así o sí puede ser vamos a usarla con la mirilla me parece buena idea vamos a usarla con la mirilla yo que me he acostumbrado a jugar de esa otra manera sí pero un sniper nunca tendría tanta o sea lo que no tiene sentido es un arma que tenga mucha cadencia y al mismo tiempo que se vaya mucho para atrás eso es una cosa que hicieron en el division y la cagaron o sea hacer armas con mucha cadencia pero que se vaya mucho para atrás eso no tiene sentido pero este ni en ningún juego vale no tiene sentido aquí por lo menos te dan una oportunidad de solventar ese retroceso ¿cómo? tumbándote te tumbas o te pones de rodillas y esas retroceso solventas porque en el division no te daban oportunidad de nada ¿qué es lo que ha sido? ¿qué es lo que fue? ¿qué es lo que fue? pude ir con el civil ese pobre civil pobre civil si como sniper vale pero es que es que este juego en este juego es muy difícil encajar los sniper en este juego es muy difícil encajar los snipers porque el juego demasiado frenético o sea para usar el sniper bien tienes que jugar partidas de manera muy táctica patrulla enemiga sur me apete despliegue sin munición gracias libertad enviando un águila entregando carga sin munición ¿qué pasa? ahora se queda hay un nuevo bug que te quedas parado hay un nuevo bug que te quedas parado malucionan de salud desde el club colombia helldiver eso me gusta un club colombia oye chicos como me revivís delante de un como si están cabrones tío y ahora misteriosamente ralentizado esas ralentizaciones misteriosas que tienes tío a ver quiero lanzar una de mis granaditas tío eso es un tanque dejármelo dejármelo a ver si la granada le hace al tanque tío si, si mira la granada le está dando mira 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 toma toma la granada buena la granada muy buena mira la granada señores ya se están poniendo todos la granada solicitando apoyo aéreo la granada buenísima señores oye mis cosas donde quedaron mis cosas debieron quedar por ahí dices en división el retroceso es tan real que te cierra el juego y todo cuidado con ese mira escondo misiles si pero a ver si no me has dado cabrón sin punición pidiendo un armamento avanzado la granada bestial tío bestial pidiendo un armamento avanzado nos vamos a la extracción no go go sur lejos por aquí por aquí por aquí por ahí por aquí juraría yo que había visto bueno en la siguiente partida vamos a probar la segunda arma básica la que aparece en la página 2 esa es la que vamos a probar ahora en la siguiente partida conclusiones ahora las damos ahora que acabamos la primera partida damos las conclusiones que creo que son obvias para todos no es posible proceder con la extracción comete una termita si se la ha comido se la ha comido la termita mira 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 la termita mira la termita está vivo el cabrón otra y es que te toca estocarte con ese fuego y te mueres da igual la armadura que lleves da igual lo que lleves es el fuego del infierno es el fuego del infierno como todos tenemos muchos pecados cuando nos toca nos mata enseguida aproximándose me presento al frente me presento al frente vale ahora no tengo nada pues han sacado una por ejemplo aquí pone un minuto 40 han sacado una pasiva que te reduce eso es que solo vale para matar estos chiquititos y para matar estos chiquititos aquí vale hasta una pedrada o sea vale cualquier cosa en este juego para matar chiquititos si el fuego en este juego ya sabéis que es que es había dejado aquí un cañón para mí ala tiempo estimado menos un minuto falta gente hay uno muerto tío ah que no tenemos resucitación no podemos resucitar pues nada honraremos a nuestro amigo que se va a quedar en el mundo muerto lo honraremos lo honraremos espera más bonito ahí arriba aquí amigo moriste moriste por todos nosotros uy vale que viene por ahí viviendo orbital yepa yepa oh Casi me subo a la nave del aire Casi me subo a la nave del aire Imagina Vámonos, vámonos Que viene lo gordo Si el fuego te baja, dos vidas Y eso Eso suele ser habitual Eso es un recurso El del fuego Que utilizan muchas compañías de juegos Para dar dinamismo a sus partidas Ubisoft lo usa mucho El fuego de Ubisoft es conocido porque te toca también y te mata Eso Hay muchos juegos que el fuego lo usan Excesivamente para tratar de darle Un poco de De dinamismo al juego A veces lo consiguen, aunque resulte un poco irreal A mi no me gusta A mi no me gusta Me siento que me han engañado Siento que llevo Con un bidón de gasolina Todo el cuerpo y otro metido en el culo Y me han dado con un poco de fuego Y ya está, pete Tremendo Tremendo Siento eso Siento eso Bueno El arma El arma Vamos a decir que es mala Pero vamos a decir el porqué Vamos a decir porqué Este arma es mala ¿Vale? Yo sí Ya sé que me estáis animando mucho Diciéndome la siguiente Ya verás Espero todavía No existen cabrones Oye, mira Ese gesto me gusta Ese gesto que hago yo ahora Mira, mira Ahora soy todo Uy De la nobleza Bueno A ver Señores De lo visto hasta ahora ¿Vale? Del bono este De las narices A ver Este arma La adjudicadora Hermosa Que bonita es Es un arma muy bonita Pues Parece una percha Pues para eso sirve Para que cuelguen su ropa ahí Porque es una puta mierda A ver El problema que tiene esta arma Desde mi punto de vista Son varios Lo primero Y esto lo he dicho siempre En todos los juegos lo digo Armas De mucha cadencia Y mucho retroceso O sea Sumar Retroceso Más cadencia Siempre Siempre hace que el arma sea mala Punto Siempre En cualquier juego O sea Si tú sumas Cadencia con retroceso ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener mucha cadencia? Si tienes tanto retroceso Pero bueno En este juego tienes una forma De solventar el retroceso ¿Cuál? Te tumbas Te tumbas Incluso de rodillas Incluso hay ciertas armaduras En el juego hay armaduras Que son para el retroceso ¿Eso ayuda? Sí Lo que pasa es que las armaduras Que son para el retroceso Esta no sé si lo tiene No esta no es Las armaduras Que son para el retroceso No son todas Depende de la que debes usar Depende de la que debes usar Entonces Si usas una para el retroceso Pues ya estás perdiendo Otra pasiva Que te puede interesar más Dentro de las armaduras Con lo cual A mí Esta arma En general Y además Comparándolas con las existentes Me parece que está muy mala Yo creo que esta semana Haremos un tier Esta semana Haremos un tier Ahí en Youtube Haremos un tier Mi opinión De un tier de armas Y esta arma Desde luego Estaría muy baja Pero luego Cuando consigues estabilizarla Es decir Cuando estás tumbado O estás de rodillas Y consigues estabilizarla No penetra No penetra una mierda Se supone que tiene Perforación de armadura media Pues A mí me ha parecido Que no tiene perforación De ningún tipo ¿Vale? No O sea A mí La perforación Yo no la he visto Yo cuando Disparaba a los bípedos De los autómatas Es que Ni con todo el cargador Les dabas Ni con todo el cargador Vale que los bípedos Tienen un escudo principal Pero yo cuando uso El abrasador Que lo uso muchísimo De una bala o dos El bípedo se va a la mierda Pero de una o dos O sea Es que es ridículo Esta arma No sirve Es mala Creo Creo que la tendrán que Bufear La tendrán que Buffar de alguna manera Quitándole el retroceso Aumentándole el número De balas Quizás sea otra opción Porque tiene un cargador Muy corto Tiene un cargador Además muy cortito ¿Vale? 25 balas Creo que tiene Pero se sienten Como si tuviera 5 O sea Se siente mal Con lo cual Esta arma Yo la pongo Del 1 al 10 Yo a esta arma La daría un 3 Un 3 Es decir Bastante mala Bastante deficiente Este arma La granada La granada La voy a seguir jugando Porque la voy a seguir probando Todavía no tengo Una opinión 100% formada De la misma Ahora La veo muy buena La veo muy buena Me ha gustado Contra enemigos Intermedios fuertes Contra los enemigos Intermedios fuertes Me ha gustado Me ha gustado No la he probado Quiero probarla Bien bien Contra un tanque Quiero probarla Bien bien Contra un titán Luego jugaremos Contra terminidos Y probaremos también Estas armas Contra terminidos Aunque creo que es obvio Las probaremos Vale Ahora en la siguiente vuelta La vuelta que viene ahora Vamos a Porque ya tengo Ya tengo para entrar En la tercera Vamos a probar esta Vale Esta El erupcionador Solo con ese nombre Y a mi novedad El erupcionador Tiene perforación media Pero además es explosiva Esto de que sea explosiva Me da cierta perspectiva Me puedo decir Que puede ser un arma Que puede ser un poquito mejor La vamos a probar ahora Vale La vamos a probar ahora Esto lo probaremos Como más tarde Cuando me sobren puntos Compraré esto Y aquí pues vamos a ir ahorrando Porque lo primero Que vamos a probar Es este arma La ballesta explosiva A lo largo del día La tenemos Y luego la armadura Que la armadura Tiene una pintaza loca Y por supuesto La pistola de las granadas La pistola de las granadas La probaremos Bueno Vamos al libro Vamos a hacer cambio Ahora Vamos a cambiar Esta arma Y vamos a usar Esta que este sería Esa no es Esta no es Que yo con lo Que yo como no veo bien Los colores Me vuelvo loco Con las armas Esta El erupcionador Vale Vamos a probar El erupcionador Ahora Vamos a seguir llevando La granada Vale Vamos a seguir Llevando la granada Me voy a cambiar De armadura Que esta no Ya no me gusta Vamos a probar Otra Que vaya Esta que hace tiempo Que me la pongo Me la voy a poner A mi apetecio Esta me encanta Y Es con este ¿No? Es este ¿No? Había uno Muy parecido Bueno Listo Vamos al río La misión Que vamos a hacer Ahora Es una misión Esta misión La subieron De dificultad Pero mucho Y nos daban Nos daban Pero bien En nivel 7 Vamos a ver En nivel 8 Yo creo Que nos va a caer La del pulpo Pero vamos a ver Cápsulas gel preparadas ¿Cuál bono Merece más la pena Este o el de daño arco A mi el de daño arco Me gustó mucho Este todavía no tengo La opinión formada Hasta que no pruebe todo Martín Sería Aconsejarte de este Sin haberlo probado todo No sería serio Hay que probarlo todo Recuerden que esta es una misión De defensa Vale Entonces Vamos a llevar Pues eso Defensa Yo me he hecho En la nave La mejora De que las explosiones Afecten menos A los estos Yo me he hecho Esa mejora Eh 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 Ahí cada uno Que entra Me va preguntando A ver La primera arma Del pase Muy muy mala La granada Que sale En la primera página Bastante buena Y ahora En este momento Vamos a probar La segunda arma Vale La segunda Aunque En una misión defensiva Se prueba peor Seguramente La voy a tener que llevar En dos misiones Seguramente La voy a tener que llevar En dos misiones Bueno Bueno le recuerdo dentro Otro poquito Vamos a tener La tercera tertulia Entre diferentes youtubers Estoy convocando A algunos otros youtubers Que algunos quizás los conocen Algunos ya me han dicho que sí Voy a intentar hacer una tertulia Donde seamos tres o cuatro Y vamos a hablar en general Del mundo de los videojuegos Vale Ya les avisaré Tantaré de avisar con tiempo Sobre la nueva tertulia Ok Estamos tratando de traer también Una voz femenina A la tertulia Una representación femenina Obviamente que sepa De videojuegos Eso sabe Ha llegado Este es el solemne deber Para el que naciste Defender la democracia A cualquier premio Armas de apoyo en camino Solicitando armas de apoyo Vayan pidiendo sentinelas Vayan pidiendo ya Que salgan los Los civiles Eso, eso Muy buena Avancemos antes de que lleguen Los Muy buena, muy buena Veo que por ahí está Ese Vivo Joder ¿Esto qué va? ¿Tiro a tiro? ¿Va tiro a tiro Este arma? ¿Va? oye pero acabo de partir a uno mi vida por super sierra oye buena buena de una esto se a estos que te persiguen en grupitos los bola de una tío lo que pasa que tiene como tiene como una bala cada media hora y joder si tarda en cargarse esto tío y explota cuando está cerca mucho cuidado tiene un montón de pegas tiene un montón de pegas el arma no pero que mala que mierda es esta tío qué porquería pero qué porquería es que no te puedes ni defender no te pueden defender tío va y torvía en un vídeo que ese francotirador explosivo puede tomar las naves bueno hay que ver si no está usando hacks que vosotros sabéis cómo va esto de internet que todo está lleno de pirañas al querer si primero hay que ver si no está usando hacks vale porque hay mucho vídeo que eso los hacen con hacks para vender vídeos vale primero habría que verlo dame cuenta que no puedo ni levantarme solicitando refuerzos dice dispara al suelo con el arma tiene una dispersión pero es que yo no quiero un arma para disparar al suelo y te pega la explosión a dos metros tío recarga media hora de recarga tío hostias yo estoy seguro que este arma tiene que tener algún tiene que tener algo tío pero todavía no sé qué es orbital inminente disparando láser orbital no tengo el arma tío y te tira como para delante además te tira como para delante el arma tío o sea cuando explota cuando explota en vez de tirarte para atrás te tira para que te haya terminado Adriano Domínguez que qué juego es este tío el Helldivers 2 ven a conocer al Helldivers 2 es que acabo de aparecer apareciste el fueguito te toca y muerto el fueguito te toca y muerto esto no lo vamos a hacer pero porque me traes aquí en medio cabrones tío invocar el otro lado tanto cuesta girarse y lanzar a otro lado tío no me jodáis que no está lanzando a todo el mundo ahí al medio es que te lanzan al medio tío para revivir tío pero como soy tan huevones tío a ver ahora sí ahora en un ladito tío joder macho anda que cuesta pensar que está a pensar un poco que la bola de refuerzo no es para atacar y ahí le he tirado una termita ese yo tengo las termitas que las tengo también estoy de alta mira voy a disparar al suelo a ver miradme al suelo me los cargue funcionó tío esto es una mierda pero que mala es pero que mala es pero que mala es este arma pero si no no mata ni a un bípedo tío no pues el que haga eso le corto las bolas eh como haga eso mira 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 yo no tengo ni arma tío ¿con qué voy a disparar a eso? y solicitando un centinela viviendo centinela un sargas armas tío 17 de 45 vamos como que male estoy escondido estoy escondido vamos a ver si puedo llamar Solicitando un arma de apoyo 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 matar algo muy concreto pero claro aquí no vale con creaciones en este juego aquí quieres un arma que te defienda en todo momento ya está un arma que junto con el arma que yo desde la estratagema se compense se compenetre para que te sirva para matar a todo es eso dice el arma es peor que la anterior yo creo que sí sí yo creo que es peor pedrito yo creo que es peor nada chicos no perdamos el tiempo esta misión además la ha subido de nivel porque les dio la gana porque al taradito del grupo de a roger se le punto se puso en la punta al cirulín que tenían que subir esta misión de nivel esta misión en su momento ya la bajaron de nivel la han vuelto a subir de nivel está demasiado rota si jugamos a nivel 8 hay que jugar a niveles que no tengan esa misión a nivel 9 hay que jugar que no tenemos acción bueno señores conclusión hemos perdido el tiempo pero hemos perdido el tiempo me falta probar me falta probar esta pero me necesito unas cuantas medallitas valen para poder probarla necesito unas cuantas medallitas que no tengo por lo tanto ahora el arma es mala el arma es mala tío el arma es mala pero de vergüenza yo francamente yo este arma que para mí es una de las mejores del juego para mí esta es una de las mejores indiscutiblemente que me la voy aquí para ahora vale es una de las mejores indiscutible me voy a centrar hasta que consiga las granadas que necesitamos para ir para ir sacando todo el equipo me voy a centrar en la granada en probar bien la granada que eso sí que la quiero probar porque a mí la granada sí que me ha gustado me ha gustado pero yo estaba hasta ahora también muy feliz con la granada estunea ahora la granada que estunea es muy buena contra los bichos hola sur cómo estás qué tal está el arma primaria de bonos mejor no crees que tal vez que esté intentando crear algo como clases y que busca que la gente se especialice y que más bien que lleve armas pesadas el resto lo deben proteger podría ser don escaya porque no pero si están haciendo eso lo están haciendo muy mal o sea si realmente están haciendo eso lo están haciendo muy mal porque honestamente no está haciendo mal tío o sea es como yo te digo en este juego la clave es que entre el arma básica que tú lleves y el arma de estratagema o lo que lleves de estratagemas haya entre esas dos tengas un campo de posibilidades de matar prácticamente a todos los bichos que hay en el campo de la democracia gestionada pero armas como estas que no matan nata huela machos y listos eso eso es muy malo eso es muy malo y eso de yo yo sé que hay gente muy benévola muy benévola que dice no es que es que a este arma hay que buscarle el puntito igual si la usa de esta manera determinada o de esta otra a ver un arma es buena o es mala punto pelota no hay más historias si mejora si la usas de una manera mejora si la usas de otra pues probablemente tenga algún punto de mejora pero hoy buena o mala eso es una historia ahí no hay ahí no hay nada que discutir ahí no hay nada que discutir estos chicos muy bien jugado yo ando un poco yo despistado probando armas pero ya voy a jugar en serio chicos disculparme así que bueno salto es que él es realizado preparativos para la misión cancelados coordenadas de misión fijadas todo listo para otra misión gel diver hay no le doy cápsulas gel preparadas listo listo vamos para allá aquí qué tal aquí bueno vamos allá aquí si aquí estoy bien aquí está bien exacto ese arma no vale porque no puedes disparar dos veces cuando te persiguen tres de estos que te persiguen igual resulta que puedes reventar a uno pero al reventas al primero pero con los otros con los otros tienes que correr tienes que joder no 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 sean tan benévolos con las armas las cosas como son si una cosa es mala es mala punto se acabó la tontería ya está bueno chicos aquí sólo podemos llevar tres seguramente porque nos dan de regalo o algo dice bien su karma son nuevas a esperar sitio tú siéntate y espera y cuando te lleve la barba a los huevos me avisas eso no es excusa o sea un arma acaba de salir se supone que la han testeado que la han probado que vas a esperar ya esperaste a que saliera ya salió a punto ya no hay más que hacer pero esto espera espera tú tranquilo tu espera me cuentas vale me cuentas vale cuando hayas esperado un tiempo me cuentas a ver qué tal está la arma son más interesantes las mejoras de la nave nueva que las nuevas armas estoy de acuerdo alberto estoy de acuerdo contigo sí señor el juego nunca va a ser fácil y que tiene que ver el culo con las temporas que tiene que ver una cosa con la otra aquí nadie está hablando ahora la dificultad del juego que tiene que ver una cosa con la otra eso ya lo sabemos en su karma que el juego nunca va a ser fácil aquí no venimos a tocar a tocarnos las pelotas a tocarnos la cabeza tío aquí no eso ya lo sabemos quién está hablando ahora de la dificultad y va acaban de llamar nada me mataron tío no sé quién me mató una gracia o claro miranda un abrazo como se llega cada obtención que sacan los testes se vuelvan y lo sacan si yo creo que los testeos a ver yo entiendo que no es que es muy complicado en un juego es muy complicado es muy complicado en un juego sacar muchas armas muchas armas y tratar además de que cada arma sea diferente eso es muy complicado para que le voy a tirar una granada ese a ver si le explota en el culo no se quedó en el suelo no se quedó en el culo la libertad de pierna no me gusta alguien máster truque tanto la partida bueno a mí no me disgusta no me gusta el game master truque tanto la partida bueno a mí no me disgusta de vez en cuando hay que perder no para saber apreciar el sabor de la victoria de vez en cuando tienen que arrastrarte por el lodo dices es un cabrón como le doy así es cierto y conclusión a la vez voy a probar este arma pero la voy a probar con vida que últimamente últimamente me acostumbrado mucho al sistema de tiempo y no es tan buena cosa vamos a la misión tenemos una secundaria un poquito a la derecha chicos tenemos una secundaria que será posiblemente destruir algo destruir algo y de joder el rifle antimateria pega si pega así vamos a ver la ballesta la ballesta es lo que puede salvar la cosa la ballesta es la que puede salvar el panorama dice una cosa es perder probabilidad de otras cosas directamente es que tengo aquí es que es un poco la filosofía de roger de que a veces no cuenta la habilidad sino que tiene lo que puede ocurrir a puede haber sucesos en la batalla cuya habilidad tuya no va a nunca a superar cuya habilidad tuya nunca van a superar exactamente eso es lo que quiere bueno oye hacemos algo que habéis hecho la secundaria la secundaria estábamos haciendo listo vamos a esta la primaria mira como destruyó los víperos eso con las armas anteriores qué dices aviso estás al alcance de la artillería enemiga pero que ha sido eso ah que tenía un tanque en el culo tío joder ni avisáis tío joder tenía un tanque en el culo y ni lo oí tío aviso estás al alcance de la artillería enemiga voy a empezar a obligar que para jugar aquí no me matan otra vez tío yo no sé tío de dónde está la gente tío y es que no sé y me tiran aquí en medio qué grupo mal sincronizado tío cada uno haciendo una cosa tío y se me cayó el orbital que es al alcance de la artillería enemiga se me cayó el orbital, que lo llevaba en la mano no me he quedado sin mis cosas así que va, que va, que va pero chicos, no tenéis una bomba o un orbital, algo joder ha empezado a dar caña y ahora me mata, ahora me mata un compañero o Wallet Dios mío yo hace siglos que no mato yo a un compañero hace siglos aviso, estás al alcance de la artillería enemiga vamos al alcance uy, va, mira, aquí está esto es mío qué bueno bueno, a ver vamos a por la artillería vamos a por la artillería venga chicos, organizémonos artillería, ahí artillería vamos a cargarnos de la artillería esa que están tocando mucho los pelotillos es igual a todo lo que viene por ahí es que todo lo que viene por ahí todo lo que viene por ahí es que me va malo es que me va malo es que me va malo me va a tirar la bandera de la mano reforzando solicitud aprobada desplegando refuerzos aviso estaca al alcance de la artillería enemiga ese ataque nos han echado para atrás en ese ataque nada que hacer tenemos que dar duro ahí ya han bajado una vez como no el cargador vacío está bien igual una granada que me han tirado por ahí cargador vacío los dos cargadores uy, todo lo que viene por ahí aviso estás al alcance de la artillería enemiga no voy a cargar toma, le metí una termita le metí una termita a ver si a ver si lo peta a ver si lo peta la termita tío ¿lección? ¿qué elección? no, no lo peta muy guay este no lo he terminado de petar la termita le voy a dar otra toma otra más la termita me hubiera gustado que reventara este sobre todo porque tarda un poquito no, no lo revienta no lo revienta llegaban dos ahí va la tercera ahí va la tercera termita tío ahí va la tercera termita aviso estás al alcance de la artillería enemiga no, esta termita no vale para ese para ese no vale por lo menos de frente igual si se la metes por detrás igual sí solicitud aprobada refuerzos en camino aviso estás al alcance de la artillería enemiga aviso estás al alcance de la artillería enemiga quedan 30 minutos de misión sin munición solicitando refuerzos pidiendo suministro aquí toca atacar toca atacar venga desplegando refuerzos me mató cobalto yo quería hacer una infiltración al estilo splinter cel ahí solicitud aprobada desplegando refuerzos pero como no hay nadie en el discord no puedo decir voy a meterme dentro no deis parís dentro no una dos tres 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 termitas si mucho fuego artificial tiene las termitas hay que tirarla en el ojo si en el ojete hay que tirársela si el ojo es un punto débil pero tú sabes lo que es apuntarle al ojo a una termita apuntarle al ojo con una termita no te castigo no te castigo Finalizando mapa. Norte. 200 metros. ¿Dónde está el enemigo? ¡Se ha regalado el vacío! ¡Bot! ¡Ve! ¡Máximo, hasta el final! ¡Solicitando refuerzos! ¡Paquete adquirido! ¡Cargador vacío! ¡Cuidado, cuidado! Que entra uno por ahí, cohetero! ¡Vamos, cargador! ¡Vamos, cargador! ¡Vamos, cargador! ¡Vamos, cargador! ¡Paquete adquirido! ¡Esta nueva granada termita está muy buena para Navidades, tío! ¡Para Navidades está muy buena, tío! Porque tiene así como... ¡Efectos! ¡A ver, ¿pa' dónde vamos? ¡Para la otra misión, vale! ¡Finalizando ubicación! ¡Toma, fruto! ¡Está disparando! ¡Ahí te mató un tanque, tío! ¡Te mató un tanque, tío! ¡Te mató un tanque! ¡Te voy a poner ahí para que cojas tus cosas! ¡Pero te mató un tanque, tío! ¡Orbital inminente! ¡Soltando paquete! ¡Está disparando un arma de apoyo! ¡No! 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 Cuidado si os acercáis ahí, hay una antena inhibidora esas. ¡No! ¡No! Media base está pillada por la antena inhibidora esa. el fuego de la termita te va a matar aquí te mata todo y que no te puede matar aquí aquí todo te mata Diego Alejandro aquí todo te mata mira Binsu dice que se ha llevado bronca en martimoniales porque no cierra el puto micro en los de PS5 si hay gente que no se acostumbra a cerrar el micro hay gente que no se acostumbra a cerrar el micro para mi el abrasador es de lo mejor que hay es de las mejores armas ahí no tengo dudas toca nos dejamos una atrás ups muy bueno señalizando mapa noroeste 200 metros oye coger muestras cualquier muestra vale coja muestras que cualquiera vale cualquier muestra vale cualquiera vale nuestra rara adquirida es un juego diseñado para sacar de aquí así hasta que no se acostumbra hasta que no se acostumbra si tuvieras de otros juegos y te pones este juego guau rabia es como pero rabia es muchísimo luego ya te acostumbra a donde vais a dejar el disco duro ahí vale 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 ok que queréis que queréis que os carguemos la torre hay tiempo más o menos empezando ubicación este se van para allá se van para allá no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque si no las muestras terminan al final Por otro lado perdida Vale, usa el micro para el directo Que no funciona No me funciona a mi Como a mucha gente No sé por qué El micro del Hell Diver no funciona probando probando se me escucha por el juego no se me escucha por el juego no se me escucha no funciona le pasa a mucha gente es una cosa que nunca ha terminado arreglar ya miraré yo a ver si puedo consigo solucionar el micro del juego me gustaría así pero lo he intentado varias veces y no lo he conseguido porque sale sale la ondita o sea cuando yo pulso la tecla sale la ondita como que estoy hablando pero no me escucha entonces ahí hay algún problema extrañísima qué pasa nadie mira nada de gustavo cómo está mi rey y gustavito rey rey uy y estabilidad es el rey qué pasa nada lo que más raja odio la ralentización es de 10 segundos que son casi congelaciones porque deja congelar y hay que marcharse de aquí, yo digo hay que ir a la misión chicos, de aquí no hacemos nada mira, mira se le quedó la termita se le quedó la termita ahí a ver, a ver se le quedó ahí la termita no, estoy pillado hasta luego chavales feliz año con esa granada ya te digo gracias por seguirnos escote, ¿cómo estás tío? un abrazo muy grande la libertad no descansa bueno, yo que tengo un lazo lejos necesito munición aquí hay esto está listo hay que ir otra vez arriba entregamos el disco duro y ya tenemos la extracción bien, buen trabajo chicos pero si no llegué no llega la planta si la planta está vale cargador vacío tengo dudas de la granada tengo dudas ya no me gusta tanto no sé tengo dudas el zig zag si funciona para esquivar funciona más el tirarte el tirarte funciona más el tirarte funciona más el zig zag depende porque si te están disparando de diferentes sitios a la vez o sea si hay cruce de fuego ahí el zig zag no funciona en cruce de fuego en cruce de fuego funciona tirarte al suelo dice que solo he podido probar la de la segunda página y me encanta que te gusta el arma de la segunda página en serio sur tío le estás hablando en serio tío o me estás tomando el pelo tío que te gusta el arma de la segunda página pero de la segunda página de cuál la granada con los escarabajos va de lujo probablemente sea cierto es que de momento lo estamos probando con autómatas estamos probándolo con autómatas y yo porque ando ralentizado tío y sigo ralentizado tío pero pero porque estoy ralentizado yo porque le da la gana a los juegos vale chicos ahora no hay refuerzos ahora tenemos un problema de que no hay refuerzos así que a extracción hacemos eso y a extracción voy a concentrarme porque está la cosa muy chungada ahí hay un cañón me ha rozado pero me ha rozado ese cañón vale hay que defender esto cuidado que hay un cañón lejano que te da a 5000 metros por el ano hay un cañón lejano tremendo cuidado dice por cierto el juego roza ya las 300.000 copias vendidas en steam que juego cual este hay muchas más como que 300.000 este lleva millones de copias vendidas de cual estás hablando tío 300.000 cual este lleva muchas más vien su karma tío lleva muchas más cuidado que vienen vienen por ahí orbital inminente voy a joderles un poco con el orbital para que no molesten 10 segundos para pedir refuerzos y podemos llamar al otro mi vida por super tierra así me gusta así mi vida por super tierra si tenemos que terminar y extraer ya estamos por lo menos ya estamos los 4 uy ahí han pedido naves mira ahí están pidiendo naves cuidado cuidado terminemos esta mierda y vámonos estar muy lejos uy la tiré están lejos pero caen caen este cuasa vámonos 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 hola zaladín que pasa campeón cuando te vas a venir aquí a jugar conmigo zaladín tío ha muerto ha muerto uno que no moráis que no muráis que no hay no muráis que no muráis otro que ha muerto anda aquí estamos que no hacemos caso que no hay que morir ten cuidado ten cuidado que tienes detrás un tienes un tanquecito uy va cuida 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 vale vale hay que dar la vuelta hay que dar la vuelta y el otro de frente uy como está esto ya moristeis todos si es posible proceder a la extracción pero aquí me está disparando así tío quién es tío ya vale macho hijo de puta tío pero como si lo tenía controlado todo listo para liberar puto juego a veces de mierda macho si estaba yéndome ya está lejísimos además no me parece justo no me parece justo dices cuando quieras pues yo juego todos los días por la mañana todos los días a estas horas estoy jugando así que eres bienvenido recuerden que tenemos dentro de poco tertulia con Zalabim y con seguramente dos youtubers más dos streamers más dos conocedores del mundo de los juegos más porque a mí que sean streamers o youtubers me da igual lo que me interesa es que sepan de juegos para que la tertulia que hagamos pues que sea interesante vale con diversidad de opiniones diferentes puntos de vista y vamos a hablar de muchas cosas vamos a hablar de cómo va Ubisoft vamos a hablar de Star Wars Outlaws vamos a hablar de todas las cosas nuevas que vienen de Ubisoft vamos a hablar de juegos nuevos que van a salir de qué ha pasado con otros juegos en el mercado en estos últimos meses es una tertulia que yo quiero que sea quincenal quizás semanal pero ahí vamos viendo ahí vamos viendo por lo menos quincenal por lo menos quincenal y que como estuve yo de vacaciones pues no pudimos hacerlo así rápido en Youtube hablaremos y en Twitch también saldrá en directo venga Cobalto ánimo tío que tú puedes venga yo quiero desbloquear la pistola lanzanera a ser interesante para lograr nuevas estrategias vamos a ver vamos a ver si no rebota pues no es lo mismo que la granada vamos a ver vamos a ver qué rango tiene qué curva tiene cuando disparamos la granada hay que ver muchas cosas Adrián tío hay que ver todas esas cosas o la buena vale totalmente de las mejoras de la nave o eso en un futuro también deseando ver el vídeo de las nuevas armas probadas por ti el vídeo de las nuevas estrategias ya lo he subido vale son seis nuevas perdón seis nuevas mejoras en la nave son seis nuevas seis seis nuevas mejoras en la nave vale ese ya lo he subido algunas son más significativas que otras algunas son más significativas también depende de lo que tú uses así de claro pues si tú no usas el Tesla ¿para qué quieres la mejora del Tesla? para nada si tú no usas torretas ¿para qué quieres la mejora que hace que el daño de explosión afecte un 50% menos a las torretas? por ejemplo ¿para qué lo quieres? pues para eso para eso pues para eso dando ubicación dando ubicación este 100 metros dice usted que acabo de leer el del pase premium aquí estoy sí es que quise hacer dos vídeos para que no saliera un vídeo muy largo ¿vale? y hice dos vídeos uno hablando de una cosa y otro de otra y para separar las cosas por si alguno buscaba un tema en concreto que fuera directamente la Tesla es una maravilla tío la Tesla está muy bien el Tesla es una es una puta maravilla el Tesla el Tesla es genial a mí me encanta pero hay que reconocer hay que reconocer que contra automatas el Tesla se lo meriendan rápido se lo meriendan rápido y el Tesla la mejora que tiene es que cuando se acercan los bichos el lanzarrayos ¿no? pues va a lanzar un rayo más o sea va a poder matar a una a algo más al mismo tiempo con lo cual el Tesla se va a convertir todavía más fuerte contra terminidos pero sigo pensando que contra automatas solicitando esta acción sigo pensando que contra automatas el Tesla es muy delicado bueno todo lo que os llegáis un minuto 45 para la lanzadera yo ya me quedé muerto supongo ¿no? el lanzallamas con la nueva mejora a la nave daño de fuego incrementado si es un un 25 de daño de fuego incrementado brutal brutal muy bueno el lanzallamas pero yo me fijaría más ¿sabéis en qué me fijaría más? en las minas no os olvidéis de las minas las minas son muy buenas y las minas ahora la acaban de incrementar un 25% el daño de fuego a las minas eso es muy bueno eso es muy bueno que hayan incrementado el daño a las minas oye por cierto hoy comienza para el que no lo sepa yo le informo creo que soy ¿no? hoy comienza en Amazon en Amazon Prime la serie Fallout ya veremos cómo está yo la miraré pero empieza la serie Fallout en Amazon Prime hoy creo que es hoy si no me equivoco tremenda noticia eso es bueno espero que no la hayan politizado demasiado pero veamos veamos veremos uy otra vez solo quedó no vivo hostia solo quedó no vivo ya dependemos de un y salgo yo hostias y yo salgo en todo el medio tío va estoy muerto ya pero cómo cómo salgo ahí en el medio tío hostias pero bueno cómo me sacáis ahí en el medio coño bueno yo sé que el que me ha sacado ha hecho lo que ha podido porque seguramente sacará un Helllight o no sé si me saco los juegos tío pero para eso que no me saquen tío si es para eso que no me saquen como decía como decían los de Cruz y Raya si hay que ir se va pero si hay que ir se va pero para qué si hay que ir se va pero es que para qué no pasa nada Star Killer no pasa nada tranquilo este juego está así para que nos divertamos no pasa nada tranquilo pues si hay que ir se va pero para qué es para que le caiga eso no funciona nunca jamás hagan la estrategia de tirar a un compañero para que le caiga encima a un bicho jamás hagan eso eso es una barbaridad eso no es inteligente jamás hagan eso señores usen sus neuronas que yo sé que las tienen úsenlas las extracciones con autómatas nivel 8 están últimamente muy jodidas si hubiéramos estado si hubiéramos estado los 4 no hubiera estado tan jodidas mira 15 medallitas rico rico tengo que ir sacando medallitas tengo que ir sacando medallitas rico riquito tengo que ir sacando medallitas para el último arma que tenemos que probar que piden 80 80 y tengo ya 49 bueno pues nos vamos acercando nos vamos acercando en un par de partidas yo creo que las podemos llegar a tener ya en un par de partidas ya podemos llegar a tener me voy a cambiar esta capa que esta capa es muy rara y a mí la que más una de las que más me gusta a mí es esta esta es una de las capas que a mí más me gusta y hoy en la tienda señores no tenemos nada en rotación habitual vale no hay nada nuevo en la tienda más que rotación habitual yo aquí compré esta en su momento que me apeteció pero me he quedado sin dinero porque me he comprado el bono así que me han quejado ya pelado bueno si tenemos una de defensa que estaba estaba doler de la esta esta quedó la una de defensa señores de defensa aprieten las nalguitas porque esta de defensa de defensa nos van a meter por todos los lados en esta defensa por todos los lados y acuérdense que se acercan los illuminati los illuminati se acercan yo tengo aquí al illuminati máximo de todos conmigo este es mi illuminati personal se acercan los illuminati a esta hay que llevarla si o si esta hay que llevarla no se si lleva no llevemos ah solo te dejan llevar tres encima solo te dejan llevar tres ostias pedrín ostias pedrín ostias solo tres podemos llevar y prepárense bien porque nos van a dar pero por todos los lados nos van a dar pero bien la del pulpo no va a caer granada termita con armadura de quien ingeniería que tal va pues hombre tiene más granadas ya está con una armadura de esas tiene más granadas ya está no hay más quien falta star killer star killer venga star killer venga que está cobardado tiene miedo tranquilo está que no quiere que no quiere ir allá vamos allá vamos con alto star killer es d'arty vamos para allá señores aquí van a demostrar lo bueno gel divers que son gel divers de una saga profunda de una saga muy antigua todas las familias han muerto antes sus abuelos sus tatarabuelos todos coño cuidado la luz de la libertad volverá a alumbrar los cielos de este mundo bueno vamos vamos empecemos a sacar lo que hay que sacar lo más importante coño con menos una termita otra más aquí me ha gustado a mí mi granada estuneadora yo con mi granada estuneadora triunfaba los estuneaba y luego los mataba tranquilamente cargador vacío vale vale momento de tranquilidad aprovechen para rascarse las bolas si quieren momento de tranquilidad ya llegan ya llegan ya llegan ya vienen llegan más sal 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 vayan mirando que tengan las torretas puestas que a veces ya tienen el col down no me dejó disparado lo que me persigo por aquí vale aquí simplemente mueran lo menos posible mueran lo menos posible y vayan matando hay que ir matando si no se mata no se va para mí no mierda la explosión siempre toca la explosión ahí tío yo creo que lo hacen aposta tío viene más nada pero se están metiendo vamos la cosa está complicada miren si tienen torretas de nuevo última recarga sin munición siguen llegando a la vez nos salimos nos echaron del centro ya no podemos tirar nada estamos jodidos sin munición no me queda ni termita no me queda nada que pesaditos con la zona de misión 66% en mi posición quedan 10 minutos de misión solicitando un centinela el driver estás saliendo de la zona de misión el driver estás saliendo de la zona de misión ya no tengo munición ni en la primera arma ni en la segunda tío solo me queda el super cañón tío el quasar tío hijo de puta tío pero como me hizo eso si estaba muy lejos si pesado coño pero como que me salgo y que extraña que me salga cabrón si si esto corre para acá yo corre para allá esto es de locos tío llega al otro te reza con el fuego se le fue la pelota con esto este tipo de misiones no tiene sentido vamos al 82% pero tratan de matar aunque mueran maten algo y eso es un matio traten de matar algo lo que sea no corran tanto si mueren mueren pero maten algo uy ahí hay un pan que tío 89% cuidado por detrás o alto por detrás si no hay un pan no hay un pan el lever estás saliendo de la zona de misión cargador vacío ahora toda la extracción intenten caminar hacia allá intento caminar hacia la extracción y que sea lo que ellos quieran señores no llegando a las coordenadas ahí está ahí está luego como no es del mechero de los cojones el del fueguito tío que te toca y te mata tienes que así no se puede jugar con un bicho que te reza el fuego y te mata tío pues con y decían que iban a bajarle el daño a ese tío y no lo han bajado ni su puta madre lo han bajado donde está la nave no ahí está el del fuego ahí está el del fuego es que el del fuego tratar de salir el si alguno puede salir que salga tío está la cosa si alguno consigue llegar a la nave necesito este y llegó tío y llegó a dios siga habiendo cosas en el juego que son muy injustas a mí ese esa unidad que te reza con el fuego y te mata a pesar de que lleva esa armadura pesada no me convenció a mí nunca me ha convencido eso pero en ningún juego yo siempre me he quejado de eso yo en todos los juegos que el fuego te roza y te mata eso ha pasado en division muchas veces ya ha pasado en otros juegos y siempre he dicho que eso no que eso es un recurso facilón es un recurso facilón para tratar de hacer el juego más killer el juego para tratar de hacer el juego más asesino hagan algo más inteligente coño porque lo que no estamos sacando es una muestra para sacar muestra para ver que farmear al 7 es el ideal el 7 porque el 7 tienes todas las muestras todo tipo de muestras y si necesitas mucho de las pequeñas o de las medianas te vas a nivel 4 o 5 y las farmeas hay en el nivel 8 está complicado si han subido algunas cosas de dificultad nivel 8 sí sí han subido algunas cosas de dificultad en el 8 bueno pues nos vamos acercando nos vamos acercando ya tenemos 59 fichitas nos vamos acercando a este me faltan 21 pero estamos sacando más medallas en el nivel 8 o queréis que nos vayamos al nivel 7 botas por ir al 7 botas por ir al 7 fijaros que en sonido yo tengo auriculares y tengo pulsar para hablar y mi micrófono funciona vale mi micrófono funciona aquí y tengo configurado este micrófono además en steam lo tengo configurado y cuando pulso aquí cuando pulso aquí se ve la ondita se ve la ondita esa como el wifi como el wifi se ve la ondita no y pero no me escuchan a través del juego no me escuchan o sea es un tema que tengo que ver que tengo que te invitaron a división mobile lo jugaste la beta lo juego un poquito pero no me interesa no me interesa porque yo y lo digo claro no soy jugador de móvil soy jugador de división si soy jugador de móvil no yo no voy a jugar en móvil y no me voy a volver a jugar un juego que he jugado 3.500 horas en un móvil así chiquitico te parece una gilipollez vale pero de que seis pero seguro que el juego de mobile está interesante tío aunque nos falta una misión para acabar el triplete que hace qué opináis hay que terminarlo si acá acabemos acabemos el triplete este y luego nos vamos y luego farmeamos muestras vale nos parece bien los propulsores orbitales cuántos niveles de dificultad 9 hay 9 el 9 ya esta gente que toma muchas droguitas y que no se cuida que no se cuida tío si yo creo que aquí atrás no hacemos primero la que está más lejos hagamos primero hoy es el día de las tres o que es por el nivel tío que sólo nos dejan coger tres tío sabías que el guardia el mobile está rompiendo algunos celulares y hay perdona que me ría no debe ser gracioso que alguien un juego le rompa el celular pero joder dice el rifle de combate como una ametralladora ligera tipo va está bien que lo veas así está bien lo importante es que viéndola si le saques partido alarma si no sacas partido dar tío pues estupendo general 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 genial bueno listo señores ahora enseguida en poder ser en los suspensorios que acabamos adelante todos los días son buenos para morir por la democracia yo estoy probando mucho la granada la de nada todavía tengo mis dudas con la granada honestamente todavía tengo todos los juguetes vamos primero siguen a la misión que está aquí a la pegadita 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 y no puedo subir que putara el nivel 9 te la pasas chutándote de sting claro por eso digo que a ese nivel mucha droga mucha droga que fue el que me dispara tío os voy a regalar una termita y a media hora media hora estuneado tío eso es otra cosa que nunca han tenido en los juegos 10 segundos de congelación porque ese estuneo que te mueves así es congelado el acción me parece excesivo tío que quieras que una planta te ralentice vale pero 10 segundos que te quede parado me parece mucho tío 10 segundos es un mundo de este juego es un mundo verán tendrán cosas nuevas al canal en la vil claro de momento el día 26 tenemos vano error que lo vamos a explotar a fondo en el canal y luego el día 18 tenemos un nuevo dlc para guard days en el cual monta es una taberna te vuelves tabernero en el water is flip a tensa tío te vuelves tabernero la ilusión de mi vida sí y luego también vamos a ir probando alguna cosa no evita pero en abril tenemos seguro manor lord seguro dlc de guard days y probablemente íbamos a seguir a tope con helderos eso está claro dragón doma ya acabo ya cuando más un juego que se acaba y por mucho que quieran darle rejugabilidad desgraciadamente por ahora no la tienen parece ser que va a haber un dlc llamado the princess dragon que posiblemente dónde está qué pasa aquí a finales de año a este es el que te toca con el fuego y te mata cuidado cuidado que ese es el que te hace la depilación definitiva con fuego buena 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 y luego cosas nuevas que vayamos viendo vale este año este año vamos a tener del cd del del ring que sabéis que el del ring lo acabamos mucho en este canal vamos a tener stalker 2 vamos a tener once human cuando salga seguramente juegos al star wars on lao aunque viene un poco perjudicado por muchos temas políticos pero ya ya veremos ya veremos si el juego es jugable y el juego es bueno lo jugaremos que está para el 30 de agosto ok ok aunque creo que va a ser un juego típico tópico de toda la vida de visor pero bueno eso no es de por sí malo es de que es falta de originalidad nada más pero no es no quiere decir que el juego vaya a ser malo tenemos cosas todavía este año que pueden salir muy interesantes muy interesantes y tenemos por ahí algún shooter también con buena pinta tenemos algún shooter por ahí con buena pinta bueno a ver qué hacemos aquí esto es una misión esto no es una misión de romper cosas pidiendo suministro guau 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 tranquilo centrilo de camino a la marca para mí Ahí, mira, mira que bonito Navidad Mira, mira, mira No se rompió Toma otra La granada Tengo mis dudas, creo que la granada es buena Pero tienes que Colocarla en sitios muy específicos De los bichos Para que realmente haga daño Hola R, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué han hecho con All Lows? Pues de momento que la community manager La community manager Del juego Que odia a los hombres blancos De mediana edad Pues que quieres, tío O sea Yo no odio a nadie A mí me da todo el mundo igual A mí desde chiquitito me educaron Que todo el mundo es igual Y todo el mundo es igual ¿Vale? Pero esta mujer Odia a los hombres blancos de mediana edad Y es la community manager Yo no sé si que cojones Del juego, tío De los lab Pues Yo no quiero entrar en política Yo a mí si el juego es bueno Yo lo jugaré Y ya está Yo no quiero entrar en A mí que no me vengan a joder mis juegos Si esa mujer me odia Si esa mujer me odia Es su problema, tío Si esa mujer me odia Es su problema Yo no odio a nadie Y yo estoy feliz de la vida Tío Así a mí me da igual Yo no odio a nadie Necesito Voy mal de munición Voy mal de todo, tío No sé si me encanta Si el juego viene un poquito woke Pero vamos a ver A mí que haya un personaje femenino Me encanta Yo llevo toda la vida Jugando personajes femeninos En los juegos Si no, no hubiera jugado Ni con Lara Croft En su día Ni hubiera jugado Con un montón de personajes femeninos Que jugado con un montón A mí eso me da igual Esas cosas no me importan ¿Vale? Pero Y si hay una loca del grupo Que me odia Pues es su problema Tampoco afecta al juego Si el juego es bueno Yo lo juego Ya está Esa mujer tiene problemas Parece ser de peso Es lo que llaman ahora Voting positive Y parece ser Que odia a todo el mundo Pues porque como tiene problemas Personales Pues odia a todo el mundo Pues lo lamentamos mucho Es una lástima Cuanta más gente hay que odie El mundo es peor Y cuanta más odies Más gastritis te va a dar Con lo bonito que es querer Y respetarse Con lo bonito y hermoso En este mundo Que es querer Y respetarse Y jugar con gente Que piensa totalmente Diferente a ti Pero juegas con él Y te lo pasas bien macho Que bonito es eso Que bonito es eso Cuidado que hay uno Por detrás Ahí fuera Muerto Bueno Ya haré un video Más tarde De como están Las Ya haré un video Más tarde Como están las armas Vale Pero en principio De momento Las dos primeras Bastante mal La granada Está un poquito mejor Las dos primeras armas No me jodas Que falle No me jodas Que falle Y vienen cuatro naves Tío Eres hater fóbico Que mal Yo no soy hater De nada Yo no soy hater De nada Yo no odio a nadie O sea Ni odio a nada Eso es Un desgaste De energía Y de Y de espiritualidad Que yo no quiero En mi vida Tío Ya está Yo no odio a nadie Pero así ha sido Toda mi vida Así ha sido Toda mi vida Y ya está Última recarga Y mi familia Es una familia Normal Mi hermano pequeño Es gay O sea Mi hermano pequeño Es homosexual Es gay Obviamente Desde que nació O sea Y no ha habido nunca Ningún problema O sea Lo que dice del zamal Si es walk Lo compro Yo voy a ver Yo voy a ver Qué grado Yo voy a ver Qué grado De De walkismo Trae Porque a ver Y también Si es walk O no lo es O sea A ver Porque Tener un personaje femenino No es ser walk A ver Eso es un juego Con un personaje femenino Ya está Eso no es ser walk Eso es un personaje femenino Ya está Ok Cuidado un tanque Un tanque ahí Yo le quiero tirar al tanque La termita Tío No me quedan termitas Tío Qué putada No me juegas Estimando mochita de centro Sin munición Oye Manu Yo creo que la definición De walk Míratelo En En la wikipedia Si quieres Yo creo que eso está Muy clara Muy claro ¿No? Por eso digo que hay que saber Hay que saber entender Lo que es walk Y lo que no lo es Yo para mí Lo voy a decir De una manera muy clara Todo aquello Todo aquello Que de una manera O de otra Promulgue O profese La desigualdad A mí no me interesa Me da igual By black girls Black girls gamers Que solo contratan Mujeres negras Me parece una empresa Walk Y desigual No me parece una empresa buena Porque solo contrata Mujeres negras No contrata gente En su empresa Por el hecho De ser buenos profesionales Los contrata Porque son mujeres Y porque son De raza negra Entonces A mí eso no me interesa Joder No tengo munición Pero de ningún tipo Tío Que mierda es esta Tío Con la munición Tío Lo demás me da igual Lo demás me da igual Ya lo demás Son ideas políticas Que me ha matado Tío El comisario dice Estas son las muertes Raras que pasan En el juego Por lo demás Cada uno que tenga Sus ideas Me parecen estupendas Atesorenlas Atesoren sus propias ideas Todo eso me parece genial No La gente tiene que tener Todas sus ideas Eso Eso está claro Y ya está La política En sus lugares Los debates de política En sus lugares Y aquí jugamos Y ya está Chicos No sé qué cojones Está pasando Yo me distraigo Porque a veces Me pongo a hablar Perdónenme Si me estoy distraído Con la partida Pero chicos ¿Qué pasa? Apreten aquí un poco El tema Y te pensaba Que estarías probando Las armas del paso Nuevo Pues Pensaste bien Eso es lo que llevamos Haciendo ya A más de una hora Tío Eso es lo que llevamos Haciendo más de una hora Probando las armas nuevas Si no dale para atrás Al directo Ya lo verás ¿Qué falta? Aquí ya no falta nada ¿No chicos? Hola Gamer En el tema ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La libertad no descalza Hay que ir a la misión De allí No nos entretengamos aquí Porque estamos entreteniéndonos aquí Vámonos Que yo es que no tengo Ni munición Tío Lo mío es patético No tengo ni munición Tío Hace rato Tío Pero ni de un tipo Ni de la primera arma Ni de la segunda Tío A ver Para todos los que han ido Llegando en última instancia Decir que de momento Las armas A la primera arma Que sale del nuevo bono La primera de todas Yo le doy un 3 Un arma bastante Bastante mala Bastante mala Un arma bastante mala A la segunda arma Le doy un 4 A la segunda arma Me parece también bastante mala De hecho Las dos primeras armas Son bastante malas La granada Termita Que realmente es termita No térmica La han traducido mal Efectivamente La granada Coño un tanque Finalizando 100 metros La granada termita Es bastante buena A mí me gusta bastante Tiene sus momentos Tiene su punto Falta de la ballesta Que estamos Como solo tenía 250 Medallas No he podido sacar Todo Pero ahora Voy a sacar la ballesta En un ratito Sago la ballesta Y la vemos Por fin Por fin Voy a pedir suministros Voy a pedir suministros Chicos Que yo estoy en bolas Voy a pedir suministros Que estoy en borrillas La primera La primera Prueba en todas En todas sus situaciones Fósiles Chicos estoy viendo La primera De las muestras De las muestras moradas No es aquella No, ya está Ya está El puto fuego El puto fuego En todos los juegos Se hacen igual Yo nunca he entendido Por qué el fuego Mata tan rápido En los juegos Si en la vida real El fuego Mata tan rápido No nos acercaba Ni a la cocina Si tuviera una cocina De fogones Uy, vale ¿Pero esto qué es? Ya, ya está Muerto Ya De aquí no me escapo Yo Buah Ese orbital Me ha salvado el culo Ese orbital Me ha salvado El trasero Por aquí Debe estar Mi cuasa Por aquí A la mierda Mi vida Por super tierra A ver Tenemos que ir A la misión Si, vale Bueno Lo que faltaba Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pero en la puta cara Me acaban de tirar dos naves Tío Pero qué Pero venga Hombre En la puta cara Me las tiran Tío El jetpack Es muy bueno A mí me divierte mucho Lo que uso con la armadura pesada Contra autómatas No lo uso Contra terminidos Casi nada Al jetpack No, ya Ya están jodiendo con el juego Tío Ya están jodiendo No, pero que No, no No, no Pero es que además Que te tiran las naves En la cara Tío Pero bueno ¿De qué van? Tío O sea No Lo que faltaba Tío ¡Ole! El rey de la montaña Ya me da igual Si este de ahí Va La libertad No descansa ya, ya está esto ahora una, tomar termitas, real o termitas solicitud aprobada, se han lanzado los refuerzos ¿y eso que fue tío? ¿y eso que fue? ¿de dónde vino eso tío? dando ubicación, este, cerca bueno, no puedo creer que estemos avanzando con la misión vamos, vamos, demos la vuelta por aquí yo ya haciendo aquí hasta el gilipollas solicitando un arma de apoyo esto es nivel 8, Nix, nivel 8 es así, con automatas yo tengo que decir que con automatas me gusta más la granada estuneadora yo, la granada térmita está, no está mal pero con automatas me gusta más estunearlos y largarme yo estuneo, cojo mi mochila, veo un salto y me largo tío y no me ven en 3 días tío o sea, para la build que yo llevo, para el combo que yo llevo ahí me gusta más la granada estuneadora no nos ponemos de acuerdo a que nave dispara, todo el mundo dispara a la primera ¿por qué? porque no estamos hablando todos por aquí joder, otro tanque, otro tanque y como no, el del fueguito, el del fueguito el del fueguito, hace así y te mata, el del fueguito además me mató con el fuego a través de las piedras tío, que ya es el colmo voy a ir a la misión, me voy a olvidar de mis cosas aunque no tener quasar es un problema, no tener quasar vamos a ir a la misión, me voy a ir a la misión vámonos, vámonos mira, como le quemó a él le rozó y lo quemó, tío lo rozó y lo quemó al compañero, tío es que uy, todo lo que viene por ahí todo lo que viene por ahí y yo no tengo armas ni ninguna vale, ya no hay nadie no, el meca no sirve para automatas el meca es excepcionalmente bueno aún, y eso que le han jodido ya varias veces es muy bueno contra contra terminidos el meca, pero contra este contra estos, el meca te dura menos el tesla, el tesla y el meca, por ejemplo, esos son dos casos muy claros el tesla y el meca, ambos buenísimos contra terminidos pero contra automatas, ambos bastante flojos uy, hacia allá, hacia allá hay cosas mías, no sé si me dará tiempo a ir a por ellas hacia aquí hay cosas mías, pero no sé si me dará tiempo a recogerlas no, 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 me jodieron, me jodieron no puedo ir a por mis cosas no puedo ir a por mis cosas y además, pues las tracciones hacia allá a menos otro paso hacia la liberación galáctica puedes extraerte cuanto quieras señalizando mapa 200 metros lejos mis cosas donde están para allá ole, ole no, que eso no, coño, dame el otro lo gordo, dame lo gordo los vehículos serían buenos con automatas pues hasta que no lo probemos no se ha ido si el vehículo parecía blindado si el meca también parece blindado y mira luego el meca lo que hace coger muestras chicos intentad llevaros muestras aunque sean las más aunque sea la más pendenciera de todas otra víctima del fuego ya te digo exacto luego el tanque con el primer misil se va a la mierda tiempo estimado menos un minuto y 30 segundos en este juego tú piensas que siempre vas a tener la desventaja y tienes que disfrutar teniendo la desventaja en este juego gracias por seguirnos al cáncer ¿cómo estás? un abrazote uy lo que viene por ahí cuidado, cuidado cuidado lo que viene por ahí tiempo estimado menos un minuto ¡toma esto! uy van a venir naves van a venir naves me acabo de librar ahí a la mierda cabrón uy viene un mecherito un mecherito viene a buscarme tiempo estimado menos 30 segundos tiempo estimado menos 20 segundos ¿pero qué es eso? tiempo estimado menos 10 segundos despejad la zona de atelizaje yo Marcus creo que esas armas no conviven bien con nadie pero bueno está bien que lo intentes pueden ir mejor como tú dices pueden ir mejor sí pueden ir mejor vete, 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 vete solo queda uno llega, 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 llega corre, corre, cif, 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 venga tira para arriba para donde, para allá, para medio venga buena buena, buena otra victoria para el lado correcto de la historia buena, buena buena, sí señor la verdad ¿Qué pasa? 12 medallitas Rico, rico Por haber acabado El triplete, tío Dice, a mí me ha encantado El ilusionador, Dios, pues De momento eres el único Del mundo No, eres el único del chat Que me ha hecho que le ha gustado Pero está bien Está bien que haya gente que diga Que también le guste una cosa u otra Está bien, tío Bienvenido a bordo Bienvenido a bordo Me gusta, o sea, yo ahí no me meto Eso va por gustos A mí me parecen muy malos los dos Pero hay, o sea Y no solo me parecen malos Creo que hay armas ahora mismo en el juego Que son mejores, quizás La termita sirve y no sirve La termita hay que tener Mucha puntería, incluso diría yo Que suerte para poder Ponerla bien, tío La termita Hay que tener Bueno, ya me quedan menos medallas Para pillar la última arma La... Esta de aquí Esta Me quedan nueve medallitas Y ya tengo esta Bueno Vamos a jugar ahora a nivel siete Porque queremos farmear muestras ¿Vale? Y en el nivel ocho Está bien durito Entonces Vamos a jugar a nivel siete ahora ¿Dónde te unirás a ellos? Para farmear El destructor aliado Ha abandonado el escuadrón Para poder farmear Tranquilamente Los autómatas quieren convertir Este mundo en otra fábrica de tiranía Quince minutos Debes detenerlos Estas de evacuación Ni las toquen Ni las toquen Si ven un mapa Con una evacuación de esas Están jodidísimas Y mira Y las han puesto en todos lados Tío Encima Las han puesto en todos lados Tío Mira Están todo En todo el planeta Tío Esas de evacuación Las han subido de nivel Las han subido de nivel Pero de una manera Obsesiva Tío Operación conseguida Tu valor Y que las han puesto Las han puesto En todos los lugares Aquí no está Mira Qué bueno Aquí está la nueva Aquí mira Esta está buena Hagamos la nueva Vamos a hacer la nueva Pero esa misión De sacar civiles Les subieron En la dificultad Otra vez Eso ya lo habían hecho La habían bajado Pues a la vuelta A subir No sé A qué juegan No sé A qué juegan Esa parte Esa parte De la cabeza De la roja No la entiendo Coordinadas de misión Fijadas El arma principal Que usa Es con los automatas Funciona con los terminidos Si funciona Pero no la recomiendo El arma básica Contra los terminidos Debe de ser Un arma Que sea capaz De matar varios A la vez Este arma No tiene tanta cadencia Ni tanta munición Para matar a varios A la vez Mata más de uno en uno Por eso es mejor Contra los autómatas Pero yo contra los terminidos Recomiendo más armas Tipo la hoz Armas tipo La de fuego La que tiene munición De fuego Porque barres Matas más Bichos pequeños Aparte Aparte Esta arma El abrasador La que uso yo Contra los autómatas Tiene otro problema Que cuando tú disparas A uno Que está muy cerca Explota Y esa explosión Te puede matar a ti Entonces Contra autómatas No hay problema Normalmente Pero los terminidos Que te persiguen Todo el rato Que se cruzan Bichitos pequeños Es muy fácil Tener ese accidente Y morirte tú Con ese arma Por lo tanto El abrasador Yo no la recomiendo Para terminidos Es muy buena Para estos Pero para terminidos No la recomiendo Bueno Defensa Chicos Defensa Defensa Brutal O sea Pero vamos De cojones Yo De cojones Yo voy a llevar Un águila Creo Me apetece Llevar un águila Tío Creo que quiero Llevar un águila Porque los No aquí Está muy bien No No Llevemos aquí Llevemos otro Otro mortero Y listo Otro mortero Y listo Claro Como dice Distral Que me parece Muy inteligente Contra los terminidos Armas que empujan Hacia atrás Eso está muy bien Dice Con la erupción Adelar Cada disparo Pegaba tanto A los robots Como a los bichos Que te hacía Cinco de tres Pues a mí no Y lo puedes ver En el directo O sea Que algo raro Hay ahí Marcos Tío Porque Si a ti te hace Eso Y a mí Y en directo Se puede ver Que la está Usando Algo raro O usábamos Un arma Diferente O no sé Y si a menos Que estuvieran Abrazados Te creo Los robots Abrazaditos Hombre La primera vez Que caigo Dentro Tío Hoy La luz De la libertad Volverá A alumbrar Los cielos De este mundo La libertad Requiere potencia De fuerza Solicitando Mochila táctica La libertad Requiere potencia De fuego Solicitando Centinela Dando Centinela Pidiendo Centinela ¿Disto Pa' qué Es Pidiendo Centinela No viene Nadie Señores Han decidido Que no Vienen Han decidido Que no Vienen Me ocuparé Del terminal Empieza La fiesta Empieza La fiesta Señores Empieza La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta Sin problema, ¿eh? Cierren puertas, si bien que hay puertas abiertas, ciérrenlas. Voy a pedir aquí un reabastecimiento para tenerlo, ¿eh? Para tenerlo ahí disponible para todos. Ahora que está tranquilo. Dice, con la terminida he dejado a un titán que aparecía las fallas. Bueno, bueno, ya probaremos eso. Tendríamos que hacer luego. Mierda. Se me metió por ahí. ¡Solicitando refuerzos! Acordaos que aquí tenéis munición, si queréis ir viendo el cold down de los morteros, ¿vale? Para poder volver a ponerlos en el momento que los tengáis disponibles. ¿Ok? Tres segundos y yo ya tengo, por ejemplo, aquí un morterito libre. ¡Pediendo sentinela! ¡Solicitando un sentinela! ¡Pediendo sentinela! ¡Pediendo sentinela! ¡Pediendo sentinela! ¡Pediendo sentinela! ¡Pediendo sentinela! ¡Pediendo sentinela! pues de centinela se quedó muy mal y 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 los nuevos módulos es imposible tenerlos todos porque como sabéis hay un cap de la moneda r hay un cap de 20.000 de la moneda r poco a poco lo seguimos probando poco a poco lo seguimos probando enviando un águila vamos muy bien señores vamos muy bien lo estáis haciendo súper bien vamos súper bien voy a pedir de nuevo reabastecimiento ahí para tener munición y aunque todavía queda mucho trecho sabes en este juego le alegra le agregarán lo de historia espero que sí yo creo que sí y están pegando atacando por esa se me va tío solicitando un centinela pidiendo centinela y 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 Renueven torretas. Renueven torretas. Ay, se lo coloco mal. Se la coloco mal, que mal, que mal, que mal. Graneta despliegue, oeste. Nada. Vale. Hay un tanque ahí, cuidado. Hay un tanque subido en la colina. Hay un tanque subido en la colina. Cuidado. Uy, como meten ahí, como meten. Cuidado, cuidado. Cuidado. Meditamos por aquí, nuevos morteros. Vamos a tenerlos listos en el momento. Un tanque subido. Un tanque subido. Ten cuidado de dos, muévete que... Un tanque subido. De la cabina. Un tanque subido. Teniendo centinelas. Teniendo centinelas. ¡Cargador, vacío! ¡Cargador, vacío! ¡Cargador, vacío! ¡Motor, norte! ¡Los dos cargadores! ¡Cargador, vacío! ¡Cargador, vacío! ¡Cuidado, que viene mucho! ¡Viene mucho y horno! ¡Cuidado, tenemos un tanque ahí! ¡Buena! Además, se quedó ahí en medio. ¡Me encanta que se quede ahí en medio! ¡Más naves, más naves! ¡No me encanta! ¡Que me metieron en ahí! ¡Vamos, que joder! ¡Este, que mierda, es el inicio! ¡Este, que joder! ¡Este, que arregador, vacío! ¡Este, que le voy a comenzar! ¡Este, 50 metros! ¡Cargador, vacío! ¡Cargador, vacío! ¡Cuidado, S4, que te entran por ahí! ¡Ahí en tanque ahí en medio! ¡Ahí en tanque ahí en medio! ¡Nueve segundos para tener de nuevo! ¡Están entrando muchas naves por aquí también! ¡Buah! ¡Nueve segundos para tener de nuevo! ¡Oí no! ¡Solicitando un centinela! ¡Me enviando un accident! ¡Prueba la demostración! ¡Libertad, ¡sálvate! ¡Vamos bien, vamos bien! 6 de 8, tanque, ese tanque en la colina, me encanta, ese tanque en la colina, no creo que esté haciendo mucho ese tanque, pero ahí está, mierda. Ahí, encima la montaña justo, gallo, tío. ¡Vamos! 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 Pidiendo a su ministro 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 No, no la hagamos No la hagamos Es que ya la probamos a ella dos veces Vayámonos a otra misión Más segura En otro lado Y listo No, no han pasado esta misión ahora está la han metido en todo es que no te encuentras triplete que no tenga esa misión y es un puto infierno mirar es un puto infierno la han metido en todos lados tío la han metido en todos lados y es un puto infierno de emisión no hagamos está ya está tiene la otra lista el hacía el sistema marza salto es el realizado coordenadas de misión fijadas si yo creo que han dicho vamos a hacer el que el contraataque de los automatas sea fiel o sea fiel o sea fuerte sea duro y han metido esas misiones para joder pero para joder además porque esas misiones créanme que vamos a intentarlo en este triplete al final pero la voy a intentar al final la voy a intentar al final pero ya me falta llevo esto llevo esto si eso es un poco a ver eso lo hace mucho a roger porque quiere como que la gente sienta el pulso el pulso ahora ahora pierdes ahora ganas entonces a veces mete misiones muy jodidas para que la gente pierda lanzamiento de cápsula gel iniciado si ya tienes el juego dominado y juegas mejor pero no aquí vas a perder aquí vas a perder porque te vas a enterar tú lo que te va a quedar pero no hay miedo no hay miedo pues vamos allá está por lo menos en esta misión tratemos grupo esta misión tratemos de pillar muestras el destino de los hijos de la humanidad en el camino listo pues tenemos cerca una misión cita por ella tenemos cerca una vez a esa esa cuidado con la cosita salga y arriba con eso que como esos flote aquí cuando hemos tirado vale apenas que no hay nadie jajajaja jajajaja ay Cargador vacío Luego un cargador Cargador vacío No, la lancerrenada es todavía no la mostró Por ahí antes decía Ahorras munición si disparas en primera persona No es cierto, no es verdad Es verdad si no tienes la puntería del culo Pero si no, en este juego Este juego está hecho para que gastes munición Y los robots aguantan mucha munición A menos que vayas con un francotirador Y estés buscando los puntos débiles De una manera muy clara Esa teoría no funciona en este juego Es buena idea Pero no funciona Hacemos esta o qué A mover primero los misiles Aquí es mejor mover primero los misiles Y luego darle al botón Mira muestras Aquí el truco es Acercar los misiles Luego le das a la pantalla Y luego ya los metes todos de una No funciona mi cohete con el misil en la mano Tío, qué puta Dale ya, dale ya a la pantalla La otra misión está para Lejos Hay que ser aquí chicos Oh guayos Cuidado, cuidado que ahí están metidos Joder Joder, con la puta mierda Me tuvo que matar Al final me tuvo que matar Es que era Es obsesión Van corriendo para explotar contigo Tío Al final me tuvo que matar Tío Pero no tío Parece mentira Que a estas alturas Todavía no sepan revivir A una persona macho En un sitio mínimamente seguro Parece mentira Yo creo que esa fue la primera Cosa que dijimos en este canal Hace tiempo Y parece mentira Que la gente no aprenda Que te sigan reviviendo Te lanzaban como si fueran una granada Tío Y todo porque me revivieron con el culo Tío Nuestra rara actividad Nuestra rara actividad Nuestra rara actividad Nuestra rara actividad Cargador vacío Cargador vacío No es un cargador Cargador vacío Que te joden la partida Macho Que te joden la partida Ahora yo me tengo que pasar Buscando mis cosas No puedo ayudar a los compañeros Y todo por una mala Rebuida Y chicos ¿Para dónde vais? Es que tampoco sepa ¿Para dónde vais? O sea Es que Pues no hacen más que morir No sé para dónde vais Tengo una muestra Muestra rara actividad Vamos a la misión ¿O qué? Muestra recogida Muestra rara actividad El único que va a la misión Es ese 4 Los demás No sé qué cojones Están haciendo Si te lanzan Como si fueras Una estrategia Es que Es que Es que algunas muestras llevo esa antena quizás convendría valitor de 500 kilos y eso se creen que es una de 500 kilos miren miren cómo mola la tormenta de nieve está chula está bien hecha la tormenta de nieve está súper tío y 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 Poderosa, poderosa la nieve Ahora ves a un compañero tuyo ahí congelado Si ojalá, ojalá la mitad de los juegos tuvieran estos efectos amorféricos Ojalá Yo no sé lo que hay ahí dentro, por si acaso voy a echar un láser va alrededor Buena No, no, este En mi posición Es bueno todo lo que no hay, hay un mechelín ahí, cuidado Sin steam En serio que no todo Lanzando palizas de suministro Solicitando refuerzo ¿Quién ha hecho eso tío? Tener cuidado tío Me habéis matado tío Tener cuidado, llevo muestras Tener cuidado que me habéis matado ahí en la puerta chicos Tener un poquito de forzador tío Ahora no tengo armas, estamos otra vez con la misma tío La libertad nunca descansa Creo que mi arma cayó por aquí, si no me loco No veo mis cosas Según dice, está para acá Sí, lo de los elementos para las mejoras de la nave Porque las mejoras de la nave tampoco son tan grandiosas Las que han metido, eh Pero es como para que la gente juegue Para que la gente juegue, es para que farméis O sea, es para farmear Lo que quieren es que la gente farmee Y este cabrón no es necesario Es para farmear, para incrementar el farmeo Y hacer unas mejoras de la nave Que yo no creo que marquen mucho la diferencia del juego, eh Pero bueno Pero bueno He tirado termitas, tío, termitas No tenemos la antena, por aquí hace efecto la antena Y tira Aquí A los refuerzos Solicitud aprobada, refuerzos en camino Última recarga Ahí arriba Ahí arriba tenéis muestras, tío Ahí arriba tenéis muestras, tío Ya, pilladas Eso, eso Bueno, aquí estamos activando la cosa esta, ¿no? Estoy en ello Listo 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 que ha visto Ahora hay que ir a... Hacia el misilote Esa antena nos pilla de camino Podríamos petarla, chicos Esa antena es un fabricante Uy, pero... Lo único que no tenemos... Intentémoslo Intentémoslo, venga Condor Wars Cuidado con una patrulla que va por ahí Tratar de no alertar a esa patrulla ¿Qué me está dando, tío? ¿Qué me ha dado? Ah, este Última recarga Aquí hay que soltar Uragén, ¿no? No, hay que ir a la pantalla Hay que ir a la pantalla Listo, ya Ya está, ya está Coño, todo lo que viene por ahí A ver, la pantalla le falta un click Listo, ya está Vámonos, vámonos de aquí Sí, pero ¿por qué me dispara ahí, no? ¿No me deja disparar? Tenemos que ir a por el misil, por aquí Por aquí, por aquí Esas torres inhiben las señales de las estratagemas ¿Qué tal está la granada térmica? Es termita, realmente Está mal traducido La granada térmica regular La tengo que probar con bichos Las armas hasta ahora no me han parecido buenas Falta la ballesta que la vamos a probar ahora La ballestita que la ballestita la probaré ahora Pero las otras no me ha gustado mucho Cuidado que tenéis por ahí Tenéis que venir para acá Pero cuidado porque tenéis unos robots ahí Sin munición Voy a pedir aquí Reabastecimiento ¡Petiendo a su ministro! Reabastecimiento Vale, todo en drago tema Los niveles de las claves suben Aparte de los niveles de experiencia O suben por igual Es lo mismo Es lo mismo El nivel de experiencia del personaje principal Es el nivel tuyo Y las clases suben igual Lo que pasa es que tienes que cambiar El tipo de poder que escoges Tío ¡Cargatón, vacío! ¡No es un cargatón! ¡Uy, va todo! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡El fueguito de mierda de los cojones! ¡El fueguito que te toca y te mata! ¡Listo! ¡Hala! ¡Va, boba! ¡Arroje! ¡Unos campeones con el fuego, tío! Siempre he dicho que ahí en el grupito Hay un tarado, tío Que se te hace estas cosas Por echarle la culpa a alguien ¿Sabes? Es que son cosas de las que no te puedes escapar Llevo armadura pesada Que armadura media Llevo armadura pesada Y el fuego El fuego te hace así Y te mueres, tío Tenemos equipamiento Bueno, me tuve que pedir equipo nuevo Equipo nuevo Luego me lo cobrarán No, el nivel El nivel cambió El nivel ya no es 50, tío El nivel creo que es 150 o 250 150 es el nivel El nivel máximo aquí en el fuego, tío Yo cuando me morí Solté un montón de muestras Yo no sé si estáis cogiendo muestras, chicos Uy, este la ha reventado La ha reventado el que yo no sé Que está ahí detrás Ya, ya agarré los muestras Ya tengo varias Chicos, vamos mal Vamos mal de refuerzos, eh Hostia Es un mecherito de los cojones, tío Tío No se descaré los cojones 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 Me Hend να demokrat Te vuelvo seguimiento el mechelito se me persigue joder, casi me matáis todo listo para liberar hay que limpiar un poco por ahí hay que limpiar estoy necesitando apoyo aéreo limpiar, te empiemos un poco por ahí estoy en el curso estoy quitando un sentinela hay que ir a una retirada para rearmar estoy en ello 150 era para que metieran al menos una armadura resistente al fuego ya te digo mira como gritan, mira como gritando el fuego por ahí ese orbital fuerte recordar que esto cuando explota quema a todo el mundo que esté cerca vale luego nos toca ya la extracción con todas las muestras que podamos con todas las muestras que podamos hay pedido munición aquí valta tu pedro ya no está dando deslícita se lo vas a colocar después sí, sí luego también me han pedido me han pedido otro eléctrico pero solo tengo un peón luego lo hago luego a la tarde o noche se lo coloco el albincita le coloco el albincita me han pedido el estrilita algo así también me pidió alguien le voy a hacer el favor pero vámonos estamos todos por fallar para caer mi peón lo quiero subir a nivel 100 pero ya voy por tercera vuelta al juego ya es un poco igualito todo chicos hay que huir de esa zona hay que huir vamos a la extracción que está lejos de hecho y viene buena buena tormenta de nieve de nuevo estas tormentas de nieve están muy bien hechas están como las películas tío como las películas ahí la tormenta ahí siento hasta el frío en mis huesos siento como si estuviera en una expedición en el polo norte el lanzallamas y el escudo contra los termínidos tiene buena pinta eso de José Escobar tío tiene buena pinta eso a ver para allá extracción disponible estoy en los alpes el erupcionador a mí no me ha gustado no me parece un arma que sea mejor que las existentes no me parece un arma que sea mejor que lo que ya hay el erupcionador señalizando a mí las muestras muestras qué buena ahí hemos encontrado algo hemos encontrado las muestras la mochila de escudo ya no es buena es buenísima pero contra termínidos yo la veo muy buena contra termínidos yo lo que pasa que cuando juego contra automatas voy con armadura pesada y con armadura pesada prefiero llevar la mochila cohete pero la armadura perdón la mochila de escudo si funciona si funciona sobre todo contra termínidos por dónde estás hablando por el juego yo luego voy a ver otra vez lo del micrófono a ver si consigo conectarlo pero es que ya lo he intentado varias veces y solo me pasa con este juego juego a otros juegos y el micrófono se escucha entonces aquí no pues no sé marcando punto de extracción de camino hagamos un muñequito de nieve quedan 10 minutos de emisión muestra traga tiene la muestra 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 a mí no si no si no se me escucha es que no a mí no me escucháis tiempo estimado menos un minuto en 30 segundos activando la mochila de saldo está tranquilo está tranquilo solo queda un minuto de extracción está tranquilo no veo enemigos tenemos todas las estrategias más listas tiempo estimado menos un minuto no ya está ahora las dos primeras armas del pase no me ha gustado no me ha gustado no son malas del todo pero no cumplen la función que yo quiero que cumpla a mí no me ha gustado señalizando mapa norte 50 metros vienen ya por aquí hay que tener cuidado porque estos avisan naves esos pequeñitos que podáis avisan naves pero quien me habéis hecho no me matéis echaros algo te os juro que os voy a matar a todos y me voy a subir solo en la nave tiempo estimado menos 10 segundos enviando un águila llegando a la recogida milícaro hace rato de una extracción tan tranquila aprovecha aprovecha una estación tranquila vamos aprovecha pero aquí no está echando eso que no está tiene es un normal me cago en la mala aprende a la chave estrategia más pero bueno los que no suben la nave pierden un poquito de experiencia pierden pierden experiencia pierden un poquito de experiencia y yo creo que como aquí se fomenta mucho en este juego el trabajo en equipo entonces aunque uno muera y se queda atrás se va a llevar la mayoría de las cosas del premio lo que por ejemplo pierde es si lleva muestras las pierde por ejemplo si lleva muestras las pierde bueno pues ya tenemos las medallas para comprar la ballesta sí y eso bueno podríamos haber sacado muchas más muestras me parecen pocas dicen me bugué y no me extrajo dice Diego bueno ahí salimos la libertad vence una vez más el que ha muerto lleva toda la muestra no las llevaba yo casi todas las llevaba yo lo que pasa que luego hay otro que ha muerto que yo creo que yo debía llevar bastante debía llevar bastantes bueno ya estamos entonces ya señores vamos a probar este arma vamos a equiparla vamos a equipar este arma y la vamos a probar vale el arma esta que es explosiva es del grupo de explosivos lo cual me da mal rollo me saco de fuego y perdí algunas muestras ah bueno bueno ahí tenemos el alma nueva que es esta que es la que vamos a probar ahora vale yo de momento de momento en mi opinión primera que lo tengo que probar más vale lo voy a probar más antes de dar una opinión y sacar un vídeo dando opiniones a mí lo que esta arma no me ha gustado nada me parece muy bonita pero muy mala no tiene la penetración yo creo de hecho que está bugueada y voy a explicar por qué teóricamente este arma tiene una penetración de armadura media y a mí me ha dado la sensación de que no tiene ningún tipo de penetración creo que esto está mal luego tiene otro problema que tiene mucha cadencia y mucho retroceso entonces la típica arma que hace lo de la trompa del elefante vale luego esta otra arma el erupcionador a mí tampoco me ha gustado o sea esta arma francamente no me ha gustado porque dispara de año en año es un arma muy lenta por lo tanto yo ya la eliminaría totalmente para terminidos las armas lentas para terminidos no funcionan la única opción sería que llevaras un arma lenta y que por ejemplo llevaras un perro guardián láser o que te limpiara los pequeños entonces si tú llevas un perro guardián que te limpia los pequeños con láser o con disparos puedes llevar este arma pero claro ya no vas a poder llevar ninguna otra de las mochilas ya no vas a poder llevar nada más a mí este arma me ha parecido un poquito mejor que esta pero no pasa para mí ni el 5 para mí no pasa ni el 5 la granada la granada creo que no es mala pero que tienes que tener mucha puntería donde me falta probarla contra bichos vale me falta probarla contra bichos pero que tienes que tener mucha puntería donde la pones porque cuando explota ella tiene un tiempo y luego explota vale que por cierto no es térmica yo creo que no es térmica yo creo que es una granada termita pero bueno da igual térmica como quieran da igual la llamamos térmica me da igual como si la quieren llamar Pepe me da igual pues el caso de esta granada cuando explota no hace tanto daño pienso como el que debería creo que el daño de explosión de esta granada solamente es efectivo cuando explota en un punto débil de ahí viene el que yo diga que necesitan mucha puntería para esta granada porque solo hace daño si se la metes por el ojete vamos si se la metes a uno por detrás o sea en algún punto débil ahí si puede funcionar si no como que no la veo vale voy a probar esta y todavía no he probado la pistola de las granadas que va a ser lo siguiente que me voy a comprar vale la pistola y luego ya me haré con las con las armaduras de hecho con la pesada la pesada es la primera que quiero la pesada me apetece muchísimo vale la armadura ok listo pues este es el resumen de mi opinión cuidado mi opinión si ustedes ven que un arma les gusta más díganmelo cuéntenmelo que me parece fenomenal o sea cuéntenmelo pues mira yo pienso que es mejor esta vale o sea no hay problema vale pero en mi opinión es esa lo que yo he visto es eso voy a cambiar la armadura esta vale 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 esta es que esta es muy buena esta roja esta es muy buena a mi me parece de las mejores pesadas tío y mira y va bien con el casco este no esta listo vámonos vamos a probar la ballesta entonces vamos a hacer una probada de ballesta una probadita de ballesta en automatas y luego vamos a probar terminos vamos a hacer hostias hostias esta ni de coña o sea y esta empecemos otro tío lo siento empecemos otro tío es que esas misiones se les ha ido mucho lado de nuestros planetas empecemos esta misión se les ha ido a la cabeza totalmente esta es una de 15 ascolta protejalos estas misiones de protección de civiles se les ha ido totalmente la olla a estos de arroje yo paso a hacerla yo paso a hacerla ser liberado de los robots que lo esclan bien hecho que las haga su abuela tío mira aquí hay una que no tiene aquí hay una que no tiene esa misión hagamos esta ¿dónde se consigue la armadura roja? esta armadura roja creo que la daban por reservar el juego en la compra con lo cual es una armadura que ahora mismo no se puede conseguir yo como yo tenía previsto que este juego me iba a gustar yo compré el juego antes y esta es una armadura que es muy buena para mí es de las mejores pesadas y la daban la daban con la reserva del juego creo si ese triplete no tiene no tiene un momentito que voy por algo de beber una cervecita un whisky que voy por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es como un vals, ¿vale? El vals de los autómatas en este momento con los humanos. Ahora ganan los autómatas, ahora ganan los humanos y ellos van manipulando como un titiritero quien gana el juego simplemente poniéndote misiones más difíciles o más fáciles. Ya está. Acabamos de descubrir la pólvora. Lanzamiento iniciado. ¿Quiere ser Helldiver? La nana Helldiver. ¿Quiere ser Helldiver? ¿Quiere ser Helldiver? ¿Quiere ser Helldiver? Agua y vodka dicen. A estas horas. Ella siente se llena. Mira, yo llevo tanto tiempo sin beber alcohol excepto alguna cervecita que si ahora mismo me tomo un vodka me veis por aquí corriendo desnudo. O sea, imagínate. Bueno, vamos a probar la ballesta, señores. Estamos en el momento ballesta. Ya probando el último arma de las básicas, aunque falta por probar todavía la pistola a granadas, ¿vale? Mira, es como una ballestita. Si es una gatita, se llama nana y es lo que más quiero yo en el mundo. La quiero más que a mi mujer, o sea, imagínate. Que no me oiga porque me mata. Luego ella tiene celos luego de la gatita, tío. En serio. Mi mujer tiene celos de mi gata, tío. Dice, la ballesta es peor que una pata en los huevos. Vamos a verlo. Mira, ballesta, ballesta. Oye, eso me ha gustado. Eso me ha gustado. ¿La ballesta se recarga sola o cómo va la cosa? O sea, la ballesta tiene semi esto y tiene seis, seis bilotes, sería, ¿no? Orbital inminente. Uy, yo aquí en la mina, pasándome de ahí. Pero no me he metido en Steam. Ahora los Steam no funcionan, vienen algunos caducados. Oye, tío. Es muy lenta, es muy lenta, es muy lenta la ballesta, es muy lenta, tío Es muy lenta esa ballesta y no se sabe cuándo cargas o no, tío, es muy rara, tío Vamos a ver, vamos a ver si consigo probarla bien, tío De lejos Solicitud aprobada, refuerzos en camino ¡Largador vacío! Voy a ver, bonito, espérate de destruir el fabricador, buena belleza, me podrá Que espérate de destruir, ¿el qué? ¡No! ¡Oh, no! De momento a ver si salgo, porque me están persiguiendo un montón A esto, va a ver, va a ver si puedo destruir esto, déjame ver No, alguien ha hecho otra mierda y no me dejó Alguien no me dejó de hacer la prueba, tío Yo no tengo mi equipo, macho No pasa nada, habrá más Bueno, a ver, nos acaban de echarla ya, tío Hemos hecho la misión, ¿no? Hemos hecho la misión, tío Yo podré coger mis cosas, están por aquí, tío Uy, mis cosas, mis cosas No tenemos ni steams, tío No tenemos ni steams He pedido suministro, chicos Suministro para mi super ballesta Dios mío, esta ballesta No sé yo Es que hay que equilibrar entre el arma que llevas de estratagema Y la ballesta Por ejemplo, igual Por ejemplo, llevando un arma de estratagema Que sea una ametralladora Una ametralladora la leal, por ejemplo Y llevando la ballesta Igual es un buen combo Es que hay que verlo eso también, ¿eh? Pero bueno ¿Pero quién me está disparando todo el rato, tío? Que no me deja de empat, tío De momento no me está gustando la ballesta, ¿eh? Sí, pues es que en este juego Lo mejor Es llevar un arma estratagema fuerte Y luego llevar un arma Que limpie pequeños, tío Ese es el mejor combo del juego Ese Si tú ahora lo que me quieres Es vender un combo En el cual voy a llevar al revés Voy a llevar un estratagema Que limpie mucho Tú me quieres vender un combo al revés Yo prefiero el quasar Que la ballesta Poniéndonos así La leal es muy buena Pero prefiero el quasar Que la ballesta Dice Con automatas Voy con abrasador y sniper Es una muy buena combinación Abrasador, matar Los que están de cerca Y el sniper lo que está de cerca De lejos Es estupenda, Bill Estupenda combinación Pero es lo que hay que buscar Una combinación Que te cambie las dos Chicos ¿Qué hacemos peleando aquí? Es que no entiendo Vamos a la misión Ah, que la misión es para allá Vale, vale, vale Que nos están reculando Todo el rato La misión es para allá Pues vamos Go Tampoco entiendo Deberíamos irnos Si, no Deberíamos ir por aquí abajo Por aquí, por aquí ¿No veis? Ahí, bien, bien Uy, que de minas hay por aquí El tema El tema está en que siempre Entre el arma básica Que tú llevas Y la estratagema Que lleves Tiene que cubrir El matar a todos los bichos ¿Vale? Uno rápido Y otro fuerte Si está el quasar Que para mí Es la mejor arma del juego Para matar bichos fuertes Ya es muy complicado Llevar otra arma Ya es muy complicado Vamos a ponerlo aquí Y tiene Hacia así Uy Vale Es parabólica Tiene un rango Que tiene mucho peso Hostia Solicitando refuerzos Cargador vacío Pero mira Tiene su punto Pero vamos Que Solicitando apoyo aéreo Hay que romper La torre esa De las naves Las naves salen Las naves salen De la torre Que hay ahí Al fondo Chicos Vayan hacia las torres Porque así Nos vamos a pasar Todo el rato Matando naves No tío Pero me dejáis un poco Y me mató Y me mató Svareti No te dejan levantarte El suelo Y cuando te levantas Te mata un compañero Eso es Helldiver Eso es Helldiver Tío Esta ballesta Es una mierda La ballesta Es una mierda Habéis visto Yo ya no tengo No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Porque me mataron Me revivieron En el otro lado Yo ya no tengo Nada que hacer Con una ballesta De mierda Que no vale para nada Mira Acabo de encontrar Acabo de encontrar La muestra Pero tal y como está La cosa No sé si cogerla Tío ¡Hala! Con la ballesta A la mierda Matado por avión De combate Es que en el momento Que un compañero Te mata O te resucitan Un punto malo La partida Se puede ir a la mierda Tío Porque contáis Con uno menos Y hay que tener Cuidado Hay que ir teniendo Cuidado Vosotros si os fijáis Yo en toda la partida Que llevo Y que llevamos Varias horas En todas las partidas Que llevo Y que llevamos Varias horas Yo no mataba a nadie Es cuestión de práctica Y a veces de suerte También ¿Vale? A veces de suerte Dice Y tú a ellos No Yo no he matado a nadie Yo a mis compañeros Hoy no he matado a nadie Hoy no Pero no tengo armas Es que no puedo hacer nada Porque No tengo armas Tío Solicitud Solicitud aprobada Se han lanzado los refuerzos Que en el momento Que en el momento Que yo no tengo El Quasar Si no hay Quasar No derriba Los aviones Si no derriba Los aviones No hay Si no hay armas Si no tienen medio Tenemos que retroceder Hay que retroceder Y coger munición Porque no hay O sea Coger armas Tío Porque yo no sé Ni dónde están mis armas No sé nada Tío Solicitud aprobada Refuerzos en camino A mí me han invocado Aquí en el medio Tío Pero bueno Me han invocado Al lado de la bomba El que va a flotar Vale la gana Me he salvado Me he salvado Por ahora Es que la ballesta No te permite matar nada La ballesta Es una mierda Me siento sin armas Con la ballesta Hasta los cojones Tío Nada chicos Vámonos Está muy mal jugado Esto tío Muy mal tío Quería probar la ballesta Y la ballesta Es una caca de la banca Tío Es muy mala La ballesta Muy mala Muy mala Vamos a jugar Contra terminidos Vamos a jugar Contra terminidos Vamos a hacer La bienvenida Vamos a probar Vamos a probar Ahora las armas Contra terminidos ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? A ver Vamos a probar Las mismas armas Que hemos probado Contra automatas Que son las que han venido En el pase de hoy Pero contra Contra terminidos ¿Vale? Contra terminidos Empecemos por esta Que miedo me da Miedo me da A probar a mí Estas armas Miedo me da Lo bueno es que Aquí ya puedo llevar El meca tío Me voy a cambiar También la armadura Me voy a poner Una armadura ya Menos pesadita De hecho Me apetece Probar esta Voy a probar Esta armadura Que es una de las Que viene nueva Y lo haremos así Vale Si sería mucho Abandonar ese punto Ir al siguiente Y después volver Incluso en random Lo consigo completar Sin mucho problema Si La siento mejor Contra bichos Hazte la vida Más equilibrada Vale Tócame los cojones Hombre Vayan contra terminidos Mejor que los autómatas Los están destrozando Si llevas ballesta Ponte secundaria De apoyo Con muchas balas Si Eso si que es cierto Eso si que es cierto Eso si que es cierto Ya Ya no me toque los cojones Molina Eso si que es cierto La ballesta Debió ser un arma Secundaria Y todo Ok Yo creo que Es exactamente Lo que dice Aguilax La ballesta Debió ser un arma secundaria Y efectivamente La ballesta Hay que llevarla Pero a ver Ustedes Pongan Pongan en la Balanza lo siguiente Si yo tengo que llevar La ballesta Como arma pesada Es decir Como arma Que mata Bichos grandes Pero la ballesta No mata Titanes La ballesta No mata Tanques La ballesta Ni siquiera Mata A los Automatas Que vienen Echando fuego Tampoco los mata La ballesta Y si llevo la ballesta Tengo que llevar Una metraladora En el otro lado Que me de Mucho Mucha munición Vale Porque dispare mucho Tengo que llevar las dos No es mejor Decir Bueno Pues entonces mejor Llevo el quasar Llevo el quasar Y me pongo Una armadura Que dispare rápido Y con el quasar Mato todas las grandes Y con la pequeña Mato las pequeñas Pero es que Si llevo la ballesta Como arma principal Tengo que llevar Una estratagema Que mate a los grandes Que mate a los pequeños Perdón Y la ballesta No mata Más que a los pequeños En grupos Eso si Los mata en grupos Y a veces mata Alguno mediano A los medianos Tirados para abajo Vale Entonces A ver La clave De este juego La ciencia Es lo que decíamos antes En este juego La ciencia Es buscar el equilibrio El equilibrio Entre llevar Dos tipos de armas Una que maten A los grandes Y una que maten A los pequeños Yo actualmente Contra autóbatas Con el quasar Y el abrasador Estoy perfecto Estoy super equilibrado Vale Y si me voy Contra los bichos Me llevo La que dispara Me llevo la La hoz O me llevo La que dispara La escopeta Que tenemos Con munición de fuego Y luego En el otro lado Me llevo también El quasar Para matar los titanes O para matar los grandes Y estoy perfecto O sea Buscar Un combo Un combo Que sea mejor Que el quasar Y un arma Que mate pequeños Ahora mismo No lo hay Lo que están haciendo Es metiendo armas Para que busquemos Un combo diferente Y si Es divertido En el juego Buscar combos diferentes Es divertido Jugar de una manera Jugar de otra Por supuesto que sí Vale Y todos Quereis probar cosas Y es normal Y está bien Vale Ok Pero la ballesta En el momento Que si para llevar La ballesta Yo entonces Ya no puedo llevar El quasar Yo no mate una mierda O sea Voy a matar a los pequeños Pero nunca voy a matarle A los grandes A menos Que sea con otro tipo De estratagemas También Cuidado También puedes llevar Decir Voy a llevar la ballesta Voy a llevar La leal Que es una ametralladora Que dispara Para matar a pequeños Y luego voy a llevar Una serie de estratagemas Que maten a bichos grandes Pues sí También puede ser un equilibrio También puede estar bien Vale A lo mejor la ballesta es buena Si quieres jugar en sigilo A lo mejor A lo mejor hay varias Como dice Jabel del Moral Hay varias armas Que funcionan muy bien Jugarlas en sigilo Molina dice Perdón amigos Solo un consejo Me referirá que las Bills Han estado equilibradas Sí que sí que sí Que estoy totalmente de acuerdo contigo Molina Lo que pasa es que Perdóname ordinariez Perdóname Disculpame Esteban dice Ahí la acción Sí creo que eso sería A lo mejor Sí estoy de acuerdo Que es mejor Abrasador y Quasar A ver Yo contra otomatas Abrasador y Quasar Para mí es lo mejor del mundo Porque Quasar Mata a los grandes Y el otro mata A los pequeños Y a los medianos Ya está Punto pelota En el caso de los insectos Pues vamos a ver ahora Vamos a ver Que nos ponemos Que llevamos En el caso de los insectos Vamos a ir al lío Al lío Ahora como estoy probando armas Me voy a llevar esta Esta es un arma Para matar chiquitos Aparte Aparte no tiene mucha Mucha munición Pero bueno Es un arma Vamos a volver Vamos a darle Otra oportunidad Pero en este caso Con bichos ¿Vale? ¿Listo? Vamos Al lío Chicos Al lío Hola a todos Bendiciones Dices ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? La gracia gestionada Continúa No hay tiempo Que perder Vamos Que yo hace tiempo Que no juego Contra bichos De estos tío Huevos Hacemos una de huevos Hagamos primero Una Una Para probar bien el arma Una Que haya que moverse Y todo eso Dice Jodido del oído No puedo jugar Pues cuídate tío Cuídate Lo primero Es la salud Siempre tío Siempre Ignacio Monego ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo tío Dice Esta la ganamos No les des esa oportunidad Ya lo he intentado Ya dice Bueno Las cosas hay que intentarlas Por cada uno Yo incluso a veces Os recomiendo Que aunque yo haya probado Las cosas Y os de un consejo Sobre un arma determinada Pruébenla también ustedes Igual ustedes la proban De otra manera Igual Consiguen un combo especial Que yo no he encontrado Donde un arma determinada Que yo digo que es mala Resulta que es buena También pruébenlo ustedes O sea También pruébenlo Aquí Bueno Aquí cambia totalmente la cosa Porque vamos a llegar el mecha Y aquí en vez de la mochila cohete Vamos a llevar la mochila escudo Vale La SH32 La mochila escudo Aquí vamos a llevar también Aquí La verdad que llevando el mecha Uno podría pasar de llevar el quásar Uno podría llegar a pasar de llevar el quásar Vamos a llevar algo para destruir Que va a ser esto Y probemos Y probemos El destructor aliado Se ha unido al escuadrón Llevemos el quásar Y luego ya veremos lo que pasa Ya veremos lo que pasa Bueno 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 Tocáis de nuevo por el juego En resumen Otro resumen Macho Estoy haciendo un resumen cada 10 minutos Darme un poquito de espacio ¿Vale? Yo hago resúmenes cada media hora ¿Vale? Y luego subiré un vídeo Subiré un vídeo resumiendolo todo en 10 minutos Pero dejarme que haga de resúmenes cada media horita ¿Vale? Porque si no parezco Yo que sé El de la publicidad O algo así La armadura ligera Acolchada es genial Contra bichos Me animé a comprarla Por tu vídeo de Bills Estupendo Daniel Tío Hasta el nivel 6 Me gusta ir probando combinaciones nuevas Quizá acabo de llegar Ya lo sé No os preocupéis Que ahora en un rato Hago resumen Pero Es que si no Al fin y al cabo Me paso todo el rato resumiendo Ahora estamos probando De nuevo Todas las armas Pero contra termínidos Ya hemos probado Las armas Contra autómatas Dice Resumen Lo mejor del volo Las capas No menos Lo jodas Las armaduras Están chulas Y los cascos A mi la armadura Pesada La última me encanta Tengo una gana de pillarla Esa armadura ¿Verdad, Nana? ¿Verdad, Anita? Bueno Bueno No me jodas 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 Dale De puta madre Yo estoy muerto Si queréis me revivir Que me quedé arriba Sin querer Y La caída me mató La verdad Que podía haber pedido La mochila Ah, no Que ya no tengo La mochila Cohete Chicos En serio Que os voy a dar Un curso Para pedir refuerzos Pero de la hostia En serio Que me estáis tocando Ya los cojones Con los refuerzos En serio Que me estáis tocando Ya los cojones Con los refuerzos No sé si es que Hay alguien Que es idiota O no se entera Tío Ah, en pedir refuerzos Tío O sea, en serio No sé si alguien Que es que es imbécil Macho Que pedir refuerzos No es tirar Un estratagema A los bichos Tío Que es pedir refuerzos Coño Solicitando Mochila táctica Solicitando Un arma de apoyo Solicitando Mochila táctica A ver Que es que A estas alturas No sabemos Pedir refuerzos Coño Es que en serio Tío Dios mío Ahí hay un titán Alguien está metido Con un titán Ahí Vale La habéis matado Al titán Vale, vale Es que tenemos Dos titanes ¿No? Voy a tener que sacar El titán Tío Cuidado M4 Que te van El titán El titán Cayó Ahí Cayó 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 Fijaros En el arma Vale Este arma Es el arma Fijaros La El Como se llama El retroceso Que tiene el arma Es una mierda Tienes que estar Corrigiendo El retroceso El retroceso De una manera Brutal Eso Te agachas Estás abandonando La zona de misión Y yo no sé Qué tipo de penetración Medias Esta Que es la otra cosa Que esta arma Tenga penetración media Vamos La La batidora Que tengo yo Para hacer los jugos Penetra más que esto Tío Última recarga Última recarga Ah bueno La misión es aquí Ya está hecha La misión no me da cuenta Si ya está hecha Ya está hecha Vámonos Vámonos A la siguiente Chicos Señalizando ubicación Norte Tiene un retroceso Que vamos Que disparas Desde la cocina Y te lleva al salón Tío El arma Tío No tiene sentido No tiene sentido Que tenga Porque es un alma De cadencia Las armas de cadencia Normalmente no son para A menos que sea una ametralladora No es para tumbarte O O posicionarte No hay Le tienen que quitar Un poco el retroceso Mira Si yo me agacho Va mejor Agachado ¿Veis? Agachado Va mejor Agachado Y tengo que reconocer Que esta arma Funciona mejor Contra termínidos Que contra autómatas Pero agachado O sea Esta arma No la usen de pie No es un arma Para usar de pie Así que ya saben A partir de ahora Todo el que usó Este arma A orinar Sentado Pidiendo suministros He pedido suministros Chicos Yo por lo menos Ando de munición Un poco más Y las balas Son pocas Y las balas Son poquitas Para el daño Que hacen Son pocas Tienes automático Y semi Y tienes 150 Yo voy a bajarle Un poco a 50 Voy a bajarlo A 50 Voy a bajarlo A 50 Para que no se consuman Tanto las balas Señalizando mapa Oeste 50 metros Eso es la cadencia Vale Le he bajado la cadencia Un poquito Que arma Recomiendas Contra autómatas El abrasador El abrasador Para mi Es de lo mejor Que hay El abrasador Aparte que Un arma hermosa Es de lo mejor Contra autómatas Un modo de ráfaga Que vendría bien Pues todo El modo de ráfaga Depende del daño De la bala Y de la velocidad De la bala Depende de eso Un sistema de ráfaga Pero vamos Vale Buena Como echo de menos Cuando juego Contra determinidos Echo de menos Mis cohetes Echo de menos Mis cohetes Echo de menos Mis cohetitos De volar Yo ya vente Contra estos bicharracos Nada Mira el otro Mira el otro Con el lanzallamas A cuerpo tierra Como hola Tío Esa me ha gustado Esa me ha gustado Con el lanzallamas Cuerpo a tierra Tío Me ha encantado Tío Luego cargador Cargador vacío Te ocuparé del terminal Otra pregunta ¿Qué tal las tres armas? Dentro de cinco minutos Hago resumen Ya Otro resumen ¿Vale? Porque me la paso Haciendo resumen Dentro de cinco minutos Hago otro resumen O mejor dicho Mejor dicho Entre misión y misión Hago resumen Me falta probar La pistola La pistola Eso Pero en general Las tres armas Bastante malas ¿Vale? En general Bastante malitas Pero hay que explicar ¿Por qué? Hay que explicar Todo Uy mira Voladores Voladores Chicos Voladores 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 Tío Esto no llega ahí ¿No? Llega A ver Toma Llega El Quasar llega Tío El Quasar llega Chicos Esperad que me caigo Me cargo El otro champiñón Ahora El Mecaro Vale Aquí lo que vale Es esto Aquí Ahí va Todavía está vivo Todavía está entero Ahí Listo Fuera El Quasar Nuevamente Triunfando El Quasar Chicos El Quasar Nuevamente Triunfando Tío Uy va Que viene por ahí Algo Para limpiar un poco Esta armadura Me gusta Tío Águila 1 Dejando combate Para reabastecimiento Presta de túnel de vistas Enviando un águila Sin munición Me quedé sin munición ¿Dónde ibas tú? Le tengo mi superpistola Chicos Las muestras Las muestras Ahí Las muestras Las muestras Ya los habéis cogido aquí Última recarga He pedido Intenta defender esto Hasta que salga El meca Con el meca Reviento Bueno Empieza la fiesta Listo Listo Que listo Terminarán poniéndole mochila al Quasar Ya te digo Al Quasar Le van a poner mochila Y calzoncillos De plomo También Destructor aliado Abandonando el escuadrón Coño Mi prima Se fue Se fue Se fue Como dice Laura Pausini Alguien se cayó Ah mira Ahora toca aquí al lado Pues yo ya estoy Y de por ahí Si compro la mejora De SuperCity 100 Pero ya compré El primer bono Que pasa Me dan los supercreditos Pues creo que sí Pero no estoy seguro O te lo descuenta A la hora de comprarlo Que a veces se hace Eso Francamente me pillas Con esa pregunta No sabría que decirte Tío Consulta Nunca se ha hablado De ponerle pasivas A las armaduras Como que Pasivas Las armaduras Ya tienen pasivas No se que te refieres Diego Concretamente Tío Tengo una muestra A ver La misión es aquí Vosotros os habéis dado cuenta Que cuando vais en el meca Y hagáis la mochila Escudo El escudo No lo veis Que sale por ahí También protege al meca Solicitud aprobada Desplegando refuerzos Oye ¿Dónde es la misión? Es aquí No entiendo A ese le piso Destructor aliado Uniéndose al escuadrón Desplegando Heldiber En zona de combate Este meca A este meca No le quedan ya Ni para dar un paseíto Le quedan Hasta luego Lucas Sin munición Pues va No tengo munición Necesitamos munición Hay que limpiar Hay que limpiar Voy a limpiar Voy a limpiar Hay que limpiar Hay que limpiar Hay que limpiar Limpieza 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 Ostias Por fin Tengo munición Buena 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 Las granadas térmicas Las granadas térmicas Sabéis si hacen algo Ahí tío Toma Si que hacen Las granadas térmicas Funcionan mejor Contra terminidos Chicos Comproba ya Las granadas térmicas Funcionan mejor Contra terminidos Contra terminidos Incluso pueden mejor Funcionan mejor Que las de impacto El problema Es que tardan más En explotar Esta es el arma Que tiene penetración media Bueno Visto así No está mal Os voy a decir Que no me está gustando Tanto el arma Contra terminidos Os voy a decir Que este arma Que yo le daba Un 3 Acaba de subir A un 5 Contra terminidos Y así Tumbado Vale Tumbado Tumbado O de rodillas Va buena Tío Os gusta El sabor De la libertad Sin munición O sea Esta arma Para mí Acaba de subir De nota Contra terminidos Chicos No es tan mala Te ponen De rodillas Bueno Si no tiene munición Es una mierda Si no tiene munición No vale Acaba de subir Para mí El valor De este arma En cuanto a Pues eso En cuanto a En cuanto a Terminidos No Con automatas Me quedo en la misma Con automatas No vale Con automatas Cero patas Pero me está gustando Contra terminidos De hecho Es un arma Que podría llegar A utilizar Yo contra terminidos Tranquilamente Gracias por seguirnos Manteca 199 Desde Twitch Recordar Que estamos En Twitch Y en Youtube Aunque normalmente Hay gente Hay más gente En Youtube En el canal Pero también Estamos en Twitch Y ahí estamos Vamos todos Enviando un águila Enviando libertad Ya ya le he tirado Una cosa Para que la coma Esa Toma ahí Adiós Se fue Se fue Se fue Necesito munición Chicos Lo que sea Tío Lo que sea Aunque sea Bolas de tirachinas Uy Por ahí viene Mucha gente Vámonos 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 Sí Yo nuevamente Creo que Muchas de las cosas Que vienen En el bono Nuevo Están Más Orientadas A Termínidos Que a Automatas O sea Es un poco Como si Las cosas Las testearan Más Contra Termínidos Que contra Automatas Bueno ¿Dónde vais? Vais a matar Eso de ahí ¿No? Y luego Y luego A la abstracción Supongo Vale Vale Es posible proceder Con la extracción Es posible proceder Con la abstracción Vamos a dejarle Al águila Que se vaya A recuperar Que este es un momento Tranquilo Enviando un águila Lanzando palizas De suministro Buena y buena Súper Seministra Uy va Quien viene Quien viene Por ahí Quien viene Por ahí Y viene Con malas intenciones Uy Me voy corriendo No quiero ni mirar Atrás Esto es como Lo de la medusa Que si miras Para atrás Te convierte En piedra Pero si Hay bien Hay bien Ahí viene Si consigo sacar El meca Me la zumbo Pero no tengo El meca todavía Solicitud aprobada Se han lanzado Muy mierda La toma Conmigo La toma Conmigo Mira Está echando Júpiter Hostio Ha fallado Con eso Uy Tengo esto Para matarla Y si la mato Conmigo Y si muero Como un héroe Voy a morir Como un héroe Señor Ya veréis Ya veréis Voy a morir Como un héroe No jodas Que si yo vivo El titán Si yo vivo El titán Si yo vivo El titán Ya no vuelvo A hacer esa Igual Hubiera sido Mejor yo correr Y haber disparado De lejos No sé La democracia Otra dudosa Otro dudoso refuerzo Que me habéis hecho Otro dudoso refuerzo Chicos Pues cada vez Que tiene una granada Se pone para adelante Mira Ahí Uy 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 Que me voy a poner Joder Viene toda la familia Pero macho Muy mal Muy mal Tío Muy mal Esta partida Muy mal Ya estoy muerto Ya Ahora Vuelvanme a revivir Delante del titán Hombre La pistola No la he probado Todavía Marcus La pistola No tengo todavía Delante del titán Tío Vale chicos Yo me voy Chico Chao Chao Váyanse a tomar por culo Se ríen de su abuela Tío Así de claro Se ríen de su abuela Tío Te doy la bienvenida A bordo Helldiver Ahora que estás aquí La guerra está Se ríen Pero de su abuela Hombre Me lo llevan haciendo Todo el rato Tío Me lo llevan haciendo Todo el puto rato Tío Estirarme delante De los bichos Pues ya me cansé Tío Ya me cansé Tiren a A su prima Delante de los bichos Y ya está Ya busco un nuevo equipo No se preocupen Que busco un nuevo equipo Enseguida Tío No se quien ha sido No se quien ha sido No se quien ha sido De los tres Super tierra Nuestro hogar Prosperidad Libertad No se quien ha sido No se quien ha sido Gracias por seguirnos Yoli 215 No se quien ha sido No se quien ha sido No importa Tres cojones Eh Era para que le cayeras encima Ya 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 Bueno 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 señores Voy a hacer una pequeña conclusión Para todos los que lo estaban pidiendo En cuanto a En cuanto a eso Voy a hacer una Una pequeña conclusión del bono Vale una pequeña conclusión Luego Luego haré un poquito Un video explicando lo que yo siento Lo que yo siento un poco Con este juego Y con las armas que van llegando En principio Rápidamente Esta arma La adjudicadora Vale Me parece muy mala Pero muy mala Contra automatas Pero me parece un arma Que me ha resultado Interesante Y contra terminidos Vale Vamos a decir O sea Contra automatas Le doy un 2 Un 1 Contra Contra bichos Le doy un 5 Le puedo dar Incluso Le puedo Dar un 6 Sabiéndola jugar Y sabiéndola jugar Es que hay que Hay que ponerse de rodillas Hay que tumbarse Cualquier cosa de ese tipo Vale Hay que ponerse de rodillas Tumbarse O esta cosa Esa es mi opinión En cuanto a este arma Vale En cuanto a la granada La granada Nuevamente Contra automatas Creo que no sirve Y contra terminidos Si sirve Es lenta Personalmente Voy a decir algo Personalmente A mi me gusta más La granada de impacto Creo Contra terminidos Y contra automatas La astoneadora Es la que a mi me gusta más Pero es una granada Que no va mal Es una granada Que Es una granada Que Que puede hacer daño Y que además Al final Tiene una explosión Y si hay muchos bichos Los mata Mi recomendación Con esta granada Es que la prueben Que la prueben todo Porque va a ser Yo creo que Es una granada Que va a depender mucho Del estilo de juego De la persona O sea Si aprenden A jugarla bien Puede ser buena Pero no es fácil Aprender a jugar bien Esta granada Creo que es cuestión De usarla mucho Y demás ¿Vale? Siguiente El Esta arma Esta arma A mi me da Vamos a ver Hay muchas cosas De esta arma Que no me han gustado Y de hecho Probablemente sea Junto con la ballesta O quizás esta arma Para mi puede que sea La peor del juego La peor que han puesto ¿Vale? Al ser un arma lenta A mi no me vale No me vale Del todo Contra Termini 2 A menos Que hagamos el equilibrio Que hemos comentado Otras veces ¿Vale? A menos que lo hagamos De una manera Que Que llevemos Esta armadura Y por ejemplo Llevemos una ametralladora ¿Vale? Entonces Al llevar esta arma Y una ametralladora Tenemos un arma Que hace explosiones Que tiene penetración media Que cuidado Yo ese tema De la penetración media Ya pasó Con otras armas Que trajeron al juego Que decían Que tenían penetración media Y no era verdad Y luego lo tuvieron Que corregir A mi me da la sensación También Que esta penetración media Yo no la veo mucho ¿Vale? Yo no la veo Yo no la veo mucho Por ningún lado A mi esta arma Llevándola Con una vila equilibrada Con una vila equilibrada La puedo ver De 5 Más o menos Un 5 O así Con Termini 2 Y con Desde luego Con automatas La veo muy mala La veo muy mala Con automatas Muy mala Muy mala Muy mala Con automatas ¿Vale? Muy mala Muy mala ¿Vale? Ahora hablamos De las armaduras Eh La ballesta La ballesta En principio es mala Entonces Hay una opción Es que hay que entender Este concepto Para entender las armas En este juego Que tu entre La estratagema Y la arma básica Tienes que llevar Una pil Para matar A todos los bichos posibles Que haya en el juego ¿Vale? También Las estratagemas Otras que vayas a llevar ¿Vale? A mi me ha parecido Muy mala A mi me ha parecido Muy mala Si que es cierto Que si disparas A un robot De estos delgaditos Lo matas de una Pero eso lo hacen Todas las armas Del juego O sea Tiene una explosión De área A mi No me gusta Primero Porque como arma La veo muy floja Y segundo Porque las builds Que yo puedo hacer Con este arma Implica Que voy a tener Que llevar una estratagema De mucha carencia De mucho disparo ¿Vale? De una estratagema De mucho disparo Y por ende Y por lo tanto Voy a tener que No llevar el quasar O digamos Que hay otra serie De builds Cuyo dueto O cuya composición Es mucho más potente Que cualquiera Que yo haga Usando la ballesta Esa es mi opinión Por lo tanto A la ballesta Yo le daría un 4 Apenas No le daría mucho ¿Vale? No he probado todavía La pistola Yo supongo que la pistola La probaremos ya mañana Porque hoy no me va a dar tiempo En cuanto a las armaduras Tengo que decir Que bueno Las armaduras Vosotros sabéis Que depende De la pasiva ¿Vale? La armadura Depende de la pasiva Que tenga Entonces Esta armadura De aquí Que es una armadura Intermedia Aumenta el alcance De lanzamiento De un 30% Y proporciona 50% A mi esta me gustó mucho Es una armadura Intermedia Que me gusta la pasiva Esta La pasiva De lanzamiento Mezclada Con protección De extremidades A mi es una pasiva Que siempre me ha gustado Con lo cual Y es bonita Es una armadura Que me parece Es una armadura Que me parece bonita ¿Vale? Está bien Y ya está ¿Ok? Exacto Es que hay opciones En el juego Mejores Que lo que está Llegando nuevo La armadura media No la he probado Pero viendo la pasiva Reduce Es una armadura Ligera Que reduce aún más El retroceso Cuando se está agachado O tumbado en el suelo Y aumenta el inventario Inicial Y la capacidad De almacenamiento Real A ver Las armaduras Que reducen Retroceso Están bien Pero estarían muy bien Si redujeran El retroceso De pie Porque agachado O tumbado Todas Todas las armaduras Reducen ¿Vale? Lo que te va a reducir Es más Entonces Como vamos a tener Un arma Concretamente Esta Que tiene un retroceso Brutal Esta tiene un retroceso Esta arma Usarla de pie Es perder la mitad De las balas ¿Vale? Entonces Esta armadura A mí me parece Que está bien ¿Vale? Pero yo Desde mi punto De vista personal Las armaduras Las armaduras Que Tienen la pasiva De retroceso No son mis favoritas Son para mí De las peores Luego Tiene otra cosa buena Que lleves Dos granadas más ¿Vale? Y ahí podría decir Bueno Llevas dos granadas más Si vas a llevar Una mil Muy orientada A las granadas Pues está bien La armadura No es fea La armadura Es bonita Pero a mí La armadura No me gustó tanto Como esta primera ¿Vale? Como esta primera En cuanto a la pesada Que la pesada Me encanta La pesada El aspecto Me encanta Y luego tiene Reduce aún más El retroceso Cuando se está agachado O tumbado Con la misma historia Y proporciona resistencia Al 50% De daño explosivo Eso sí es bueno Esa es muy buena Esta armadura Es buena Contra Obviamente Contra autómatas Obviamente Contra autómatas ¿Vale? Y viene la pasiva De reforzada ¿Vale? La pasiva de reforzada Hace que la armadura Pues vaya a tener Pues eso Un poquito más de Un poquito más de refuerzo Un poquito más de defensa De lo que tendría Una armadura Pesada habitual ¿Vale? Con lo cual La primera armadura Y la tercera Me encantan Y en armas Como digo Pues esta primera Me parece bien Contra terminidos Esta segunda A mí no me termina De convencer Esta de aquí Menos todavía Me parece bastante mala Me falta la pistola Con granadas Que esa la La probaremos mañana Mañana probamos La pistola con granadas Ya tengo otras Nueve medallitas Pues ahí Ahí está Mira la supertienda Un traje Es bueno Los que hay en la supertienda Son los que ya había Son los que ya había Está este Que este ya le tengo ¿Vale? Que este es el de Agachado Tomado De 50% De daño Explosivos Pero en una armadura Intermedia Y esta Que esta es una armadura Con kit de ingeniería Reduce aún más El retroceso Y almacenamiento De granadas ¿Vale? Esta armadura Que es chula También es bonita ¿Vale? Es una armadura Que es chula Pues mira esta armadura No me disgusta Tío Esta armadura No me disgusta Y no la tengo Tío ¿Sabes qué? La voy a comprar Esta la voy a comprar No la tenía Y no me disgusta Esa me la voy a comprar Que no la tengo Aprovechando Los puntitos Que he sacado En el pase ¿Vale? Entonces Eso es todo Ya haré un vídeo En Youtube Tratando de expandirme Más En la explicación De esto Y obviamente Probando un poco más Algunas cosas Pero esa es mi opinión Y cuidado Que creo que está bien O sea A mí no me gusta Soljuegos A mí no me gusta Soljuegos En los que de repente Todas las armas nuevas Que sacan Todas están meta Todas son super meta Todas las mejores Y luego Las nerfean A mí es esa estrategia Que siempre ha usado Blizzard Bethesda Esas empresas Ubisoft De saco las armas más rotas Para que las use todo el mundo Para que todo el mundo O sea Es una estrategia Para que la gente compre el pase ¿Vale? A mí me gusta Cuando la gente en este canal Tiene la duda Oye ¿Qué pase compro? ¿Qué bono? ¿El anterior o este? Porque si estuviéramos En un juego de Bethesda De Blizzard De Ubisoft De cualquiera de estos Todo el mundo diría El último El último Que tienen las armas Más meta Sería así Y vosotros sabéis Que sería así Porque ellos siempre hacen eso Porque es una estrategia comercial Para vender el último Bueno Me encanta Que Arrowhead No haga eso A mí me encanta Que no haga eso Arrowhead Que sea serio En ese tema Va sacando armas Que pueden estar Mejores o peores Pero desde luego Lo que están sacando Da pie a hacer builds diferentes Pero a mí no me parece Que sean mejores Y creo que ese es un buen punto En este juego ¿Vale? Creo que es un buen punto Y con eso Señores Con eso ya Me despido Un abracito a todos Cuídense con mucho cariño Luego sacaré un vídeo Hablando un poco más De lo del pase Y mañana estaremos Otra vez en directo Para sacarnos la pistola Granada Un abrazo a todos Cuídense Chao chao Un abrazo a todos